Buenas noches, ¿cómo están todos, amigos, amigas, estimados ingenieros, colegas, voluntarios digitales? El día de hoy, miércoles, en la noche, como es habitual, nos reunimos nuestra comunidad de alfabetización digital. En esta ocasión, nuestros anfitriones, que son nuestros colegas de la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital, les da la bienvenida. Muy bien, colegas, el día de hoy es un día muy especial, porque el día de hoy nosotros estamos realizando nuestro cierre de año ya. Es el día en donde nosotros estamos realizando nuestra ceremonia de clausura. Y ustedes entenderán y comprenderán que hemos estado nosotros con todos nuestros compartires para poder realizar nuestro bootcamp, que este año hemos realizado como curso intensivo para poder compartir los conocimientos con respecto al PowerPoint, que es nuestra, el que nosotros este año estamos nosotros realizando el compartir de conocimientos. Muy bien, voy a ver, compartir. Bien, entonces, la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital, el día de hoy, 21 de diciembre de 2022, está realizando la ceremonia de clausura de la campaña de alfabetización digital año 2022. Para nosotros, el día de hoy vamos a hacer varias partes para poder seguir con el programa. Nosotros, en estos momentos, vamos a terminar o dar cúlmino a nuestro bootcamp, que es el curso que hemos estado realizando con el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte. Han sido cuatro talleres que nosotros hemos compartido. Y esos talleres, todas las personas que han culminado satisfactoriamente han presentado sus trabajos y, como bien lo comentamos la semana pasada, los mejores trabajos íbamos a realizar. Entonces, en este caso, la ingeniera Ana Ponce es la que ha completado todas las fases, ha realizado óptimamente su trabajo y que ella tiene el ánimo de compartir con ustedes y exponer. Así que ella va a estar en representación de todos los colegas participantes voluntarios digitales que han participado en el bootcamp. Ella va a hacer una demostración de lo que se ha logrado o ella ha logrado aprender en este bootcamp y lo va a compartir con todos. Bien. Después de ello, vamos a hacer nuestro habitual cierre de año con nuestra memoria anual de la comisión. Por ello, por ende, nosotros ahorita lo que nos toca es hacer la parte ya del cierre del bootcamp. Bien. Así que, muy bien, vamos a presentar a nuestras ponentes que han participado en el bootcamp para que ustedes puedan estar con nosotros, ¿ok? Al día. Bien, vamos a ver. Vamos a compartir. Muy bien. Bien. Muy bien. Vamos a compartir con todos ustedes nuestro bootcamp ha comprendido cuatro talleres. El taller de uno que fue cómo hacer fácilmente una presentación con PowerPoint que se realizó el 23 de noviembre. El día 30 de noviembre continuamos con el segundo taller, diseña tu flyer con PowerPoint. El 7 de diciembre hicimos presentaciones creativas con PowerPoint y después de ello pasamos al 14 de diciembre. Crea tu presentación de negocios con PowerPoint. Estos cuatro talleres conforman el bootcamp. La ingeniera Anita Ponce es la que ha completado las cuatro fases exitosamente y por ello el día de hoy va a ser su presentación. Bien, las ponentes, las capacitadoras que nos han estado acompañando en este bootcamp han sido La ingeniera Jessica Yuta Villalta, ingeniera de computación y sistemas con maestría en administración de empresas con más de 20 años de experiencia profesional. Es especialista líder en alfabetización digital, gobierno digital, transformación digital, TI, ciudades inteligentes, empoderamiento del ciudadano, entre otros. Presidente del capítulo de ingeniería industrial, sistemas y transportes del Colegio de Ingeniería de Perú, Consejo Apartamental de Lima. Además de la presidenta de la comisión de alfabetización digital y transformación digital. También han estado con nosotros compartiendo el bootcamp como capacitadora la ingeniera SIP Ilsa Segura Medrano. Ingeniera de sistemas con más de 10 años de experiencia en proyectos de tecnología y sistemas de información. Especialista en metodologías ágiles, expertas en el uso de herramientas tecnológicas para las presentaciones gerenciales aplicadas en toma de decisiones para ajustes en el proceso de la empresa. Tiene conocimientos avanzados en herramientas de diseño como Insight, Photoshop, Illustrator, entre otras herramientas digitales. También han estado con nosotros como capacitadora la ingeniera Karina Espínala Linares. Ella es ingeniera de sistemas, colegiada de la Universidad Católica de los Andes Chibote. Es su título como ingeniera. Tiene también una maestría en ingeniería de sistemas con medición en administración y dirección de tecnología de la información de la Universidad Nacional de Jujillo. Es docente de la Universidad Tecnológica del Perú en la Facultad de Ingeniería y especialista en la Universidad Católica de los Andes Chibote. También tenemos y hemos estado acompañados de la capacitadora, la ingeniera SIP María Alicia Prada Ramos, ingeniera de sistemas e informática con maestría en tecnologías de la información y comunicación. Especialista en gestión de proyectos, tecnología de información y herramientas de automática. Ha sido miembro de la junta directiva del capítulo de computación y sistemas del SIP CUNIN en la gestión 2019 al 2020. Bien, entonces con ellas hemos compartido con todos nosotros este bootcamp, con todos los participantes, los voluntarios digitales que han estado con nosotros. Bien, compartiendo estos cuatro talleres que ha sido un poco más de un mes que hemos estado compartiendo entre todos. Así que vamos nosotros a realizar ahora nuestra presentación exitosa de la ingeniera Ana María Ponce Abarca. Ella es participante del bootcamp y ha logrado realizar con éxito su PowerPoint y ha aprendido todo lo que nosotros hemos estado enseñando y practicando y compartiendo taller tras taller. Ella ha estado muy atenta y ha logrado pasar todas las fases y en reconocimiento a ese logro y en representación de la promoción 2022 de todos los voluntarios digitales que han participado en este bootcamp y en todas nuestras actividades últimas. Bueno, entonces le vamos a dar el paso a la ingeniera Ana María Ponce Abarca, por favor, para que pueda realizar. Ingeniera, su compartir, por favor. Buenas noches con todos, con todas las personas que es con la ingeniera Jessica y con todas las personas que conforman este capítulo de ingeniería industrial y sistemas y transporte. Y bueno, voy a compartir mi presentación. Un momento. Bueno, para empezar con este tema de la pandemia, aparte de nuestras actividades como ingeniería, en mi caso soy ingeniera química, bueno, entré al tema de los productos de belleza antes de pandemia. Y bueno, entonces, como me dijeron las señoritas asesoras, que también se podía hacer una presentación a la cual yo estaba necesitando hace tiempo llegar por, sea por celular o sea por internet o para muchas clientes que están lejos. Y entonces, algo propio, ¿no? Y entonces, algo propio, ¿no? Algo, como se dice, personalizado. Entonces, decidí, bueno, realizar mi trabajo en esto. En este caso, acá he puesto mi teléfono, ¿no? ¿Te acuerdas lo que nos han ido dando? De ahí, acá algunos productos. Con los precios, ¿no? Con los precios, ¿no? Que están de oferta. Aquí, este, bueno, estaba representando lo que nos habían enseñado. Esto está en proceso, pero acá el siguiente, sí, hay una, hay una tabla que también es otra de las clases que nos han enseñado. En, a ver, y también esto es importante, ¿no? Donde están las, perdón, donde está, se va tabulando las ventas. En este caso, son las ventas por el primer trimestre del año 2022. Luego, acá, también la empresa de Yambal, como en este caso yo soy consultora, también ofrece la línea de joyería, ¿no? Y también acá las ofertas. Y más que todo, dando el mensaje, ¿no? Ya que la empresa, ya pues, propiamente yo soy una consultora. El nombre mantengo, el nombre, pero siempre doy este, el aporte a lo que es a mi clientela, ¿no? Y en la parte final, tratando de, de participarlos a ellos que estamos pendientes. Es una presentación corta. Les puedo dar un, en este caso de la empresa, a raíz de pandemia, ha visto conveniente ya darnos varios videos. Nos proporciona videos, en el cual nosotros tenemos permiso de utilizarlo. Algunos con música, algunos los tengo acá, pero me falta incorporarlos, nada más. Pero el enfoque es que yo sigo siendo una consultora y a veces tengo stock, me queda stock, en lo cual yo les doy a mi clientela un precio especial. Y estos, este, PowerPoint para mí es espectacular. Porque ahí ya es una forma de, es como una, una revista virtual. Y yo le agradezco bastante a, bueno, al capítulo, a la ingeniera, a la motivación. Bueno, para mí me, me cayó muy bien. Necesitaba esto. Gracias. Qué bueno. Me alegra mucho, nos alegra bastante de sobremanera. Que le haya sido bastante útil nuestro, nuestro, nuestro podcast, ¿no? Y que los cuatro talleres le haya ayudado a ahora a poder hacer mejor, a lo mejor, su emprendimiento. Así que estaremos atentos a su pedido. Muy bien. Muy bien. Ahora. Súper linda su presentación. Más aún, porque, ingeniera Ana María, usted ha sido una de las alumnas que ha estado constantemente avanzando paso a paso. Y ha aplicado todos los conocimientos que se han enseñado, ¿no? En cada taller, la felicitamos, porque ha logrado hacer la presentación, dándole forma y, ¿no? Pudiendo ayudar a su, en este caso, emprendimiento, ¿no? Porque de eso se trataba el objetivo de este bootcamp, que ustedes pudieran plasmar todos los conocimientos que nosotros hemos venido compartiendo. En la parte de, de, el negocio de emprendimiento que ustedes estuvieran realizando. Así que está muy bien su presentación de negocio. Ha logrado realizarla. Así que, felicitaciones. Y siga avanzando, siga practicando, siga creciendo en más conocimientos para que pueda mejorar cada vez su presentación con todos los tips que las asesoras le han brindado. Veo que ha tomado mejor forma cada vez, ¿no? Su, su, su presentación hasta lograr este, este, esta presentación de negocio. Así que, felicitaciones, Ingeniera Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Así que, un aplauso, por favor. Démosle a la Ingeniera Ana María. Muy bien. Un aplauso, un aplauso. Así es, un aplauso virtual. Vamos a ver los aplausos virtuales. Muy bien, claro que sí. Perfecto, Ingeniera Ana María. Muchas gracias. Así que, ahora vamos nosotros a pasar. Ya hemos, hemos cerrado con esta presentación de la Ingeniera Ana María Ponce. Estamos cerrando nuestro Bootcamp de PowerPoint para emprendedores como éxito y un ejemplo exitoso de las presentaciones que han realizado los diferentes voluntarios. Que han sido, ¿no?, este, más de centenar de colegas que se conectaron y que han estado, ¿no?, este, practicando. Y, obvio, los que han estado constantemente han logrado realizar su presentación, a los cuales a todos los felicitamos. A todos, a todos, lo han hecho muy bien. Así que, la Ingeniera Ana María Ponce abarca este, la representante, la digna representante de la promoción 2022 para poder mostrar su presentación de negocio a todos ustedes. Como éxito y resultado de nuestro Bootcamp. Bien, ahora, continuando nuestro programa de hoy, vamos a pasar, entonces, a realizar ya nuestra ceremonia de clausura. Para que nosotros podamos realizar y compartir con todos y cada uno de ustedes nuestros éxitos de este año 2022. Bien, así que voy a compartir, por favor, voy a compartir. Bien, el PowerPoint. Muy bien, así que, la Comisión de Alfabetización Digital empieza, bueno, la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital, que está este año haciendo, el día de hoy, 21 de diciembre de 2022, la ceremonia de clausura de nuestra campaña de Alfabetización Digital, año 2022. Vamos a empezar este año, ha sido un año bastante simpático, ha sido de muchos retos, y nos hemos ido poco a poco venciendo, así que poco a poco vamos a ir ya compartiendo. Realmente, nuestro logro era, y nuestro objetivo era, plasmar un curso creado por nosotros para poder brindarles a los colegas de manera gratuita. Y se logró. Bien, así que, por ello es que, ¿no? Este, nosotros hemos compartido con todos y cada uno de ustedes, más aún, este año ha sido un año en el cual todos los colegas de la Comunidad de Alfabetización Digital hemos entrado en muy buenas relaciones y laces estrechos con los colegas del capítulo de Ingeniería Industria de Metaforta, por lo mismo que soy presidenta del capítulo y también de la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es trabajo en conjunto. Tal vez, como presidenta del capítulo, agradezco muchísimo el apoyo de toda la comisión y de todos los equipos de apoyo que han brindado a nuestro capítulo. Y como presidenta de la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital, puedo decir, ¿no? Nos alegra mucho haber compartido este año con el capítulo Diferentes Actividades. Prueba de ello es que hemos realizado actividades en conjunto del cual el capítulo ha brindado a todos los colegas, hemos afiliado nuestra red y la comisión ha sido un soporte, un equipo de soporte, de apoyo muy importante para nuestro capítulo. Por lo cual, agradecemos a todos infinitamente ese trabajo en conjunto que hemos realizado este año de manera exitosa. Prueba de ello, que hemos estado nosotros compartiendo y realizando, podemos nosotros mencionar diferentes actividades. Bien, como el caso del bootcamp, ¿no? El bootcamp de transformación digital, perdón, el bootcamp de alfabetización digital, o brindado, apoyado, ¿no? Respaldado por la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital, fue promovido por el Comité de Pymes y Emprendimiento del Capítulo. Y entonces, en conjunto, el Comité de Pymes, en buenas coordinaciones con la Comisión de Alfabetización Digital, comenzaron a ver cómo poder brindarle a los emprendedores unas herramientas. Entonces, la comisión inmediatamente, muy solidaria, brindó este bootcamp. Entonces, realmente, el que ha organizado este bootcamp ha sido el capítulo de Ingeniería Industrial y Transporte, promovido por el Comité de Pymes y Emprendimiento, y apoyado en la parte de capacitación por la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital. Realmente, un logro múltiple, y no ha sido fácil, créanme, trabajar tantos equipos en conjunto, pero realmente, cuando uno quiere hacer las cosas y compartirlo con lo demás de una manera con muy buena calidad, lo hemos logrado. Así que, felicitaciones a todos, a todos los del equipo de organización, de apoyo, de ofimática, de PowerPoint, de capacitación. A todos, muchas gracias al equipo técnico, a todos, porque realmente este es el logro de todo ese grupo humano, valiosos profesionales que han brindado su espacio y su tiempo para poder hacer realidad este bootcamp. Así que, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. ¿Bien? Después de ahí, en esta ceremonia de clausura, nosotros quisiéramos resaltar algo bastante importante antes de empezar nuestra memoria. Realmente, este año ha sido un año en el cual hemos, nos hemos unido muchas personas, prueba de ello también, ustedes han visto que hemos estado en la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital apoyando también al Comité, por ejemplo, de Tendencia Tecnológica, y se logró realizar, ¿no? El curso de Transformación Digital, Fundamento de Transformación Digital, del cual la comisión, nosotros muy, realmente solidarios, brindamos nuestro apoyo, nuestra ayuda, para poder realizar nosotros, ¿no? La parte del soporte, realmente se trabajó o se hizo un trabajo en conjunto, del cual me parece estupendo los logros que también se han obtenido ahí. Creo que esos dos cursos, si bien han sido compartidos, por decirlo así, podemos comentarles que los sentimos como propios, porque la calidad humana y las personas que hemos estado nosotros trabajando, realmente ha sido bastante importante todos nosotros compartir, ¿no?, con los colegas, ¿bien? Así que, muchas gracias a todos y cada uno de ellos. Así que, queremos, por favor, antes de dar el inicio de la memoria, por favor, queremos dar las gracias a todos los colegas de la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital, que todo el año han estado compartiendo con nosotros, que han estado poniendo el hombro, dando una mano, solidaria, de ayuda, preocupados, ¿no?, para que siempre todas nuestras actividades salgan. Así que, muchísimas gracias a todos los integrantes de la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital. Muy en especial a los colegas que están acá presentes, como es el caso del ingeniero Juan Paukar, Carlos Arroyo, el ingeniero Felipe Rojas, la ingeniera Gloria Gallardo, que están con nosotros en estos momentos presentes, compartiendo con nosotros toda esta ceremonia, esta bonita ceremonia de cruzura del año 2022. Muchas gracias, por favor, estén atentos para que al final ustedes puedan brindar sus palabras, por favor, de saludos, de su compartir a todos, cada uno de ustedes. Y me gustaría, por favor, dar el pase ahorita al ingeniero Carlos Arroyo, que ha sido uno de los colegas muy importantes, su apoyo, del cual agradecemos, ingeniero Carlos Arroyo, su constante apoyo en todo momento, no solo y únicamente para la Comisión de Alfabetización Digital, sino también para el capítulo de Ingeniería Industrial de Metafortes, para el Comité de Primes Emprendimiento, para el Comité de Gobierno Digital, entre muchos otros que realmente usted ha tenido bien siempre como directivo de capítulo apoyado. Así que es muy valioso, por ello quisiera, ingeniero Carlos Arroyo, que usted pueda brindar unas palabras de saludo, por favor, a los colegas que están el día de hoy compartiendo con nosotros esta ceremonia de clausura de la campaña de Alfabetización Digital año 2022, ¿no? Generalmente siempre hacemos esta campaña, pero realmente nuestra comisión es Alfabetización Digital y Transformación Digital. Y producto de esa incorporación de Transformación Digital es que hemos apoyado el curso de Fundamento de Transformación Digital, y por la parte de Alfabetización Digital hemos apoyado el Bootcamp de Powerpoint para Emprendedores. Así que, ingeniero Arroyo, si nos concede, por favor, sus palabras, sería estupendo. Ingeniero. Buenas noches, buenas noches, colegas. Es un honor estar con ustedes esta noche. Bueno, agradecerles a todos por acompañarnos en esta noche donde realizamos la clausura de la campaña de Alfabetización Digital del año 2022. Bueno, creo que ha sido un año cargado de muchos retos que hemos ido logrando y haciendo posible todas las actividades que hemos realizado en esta campaña. Agradezco a la ingeniera Yuta por siempre confiar en nosotros para poder acompañarla en todas las actividades que realiza tanto la Comisión de Alfabetización Digital y las actividades del capítulo. Pienso que todos los ingenieros que integran la Comisión y aquellos que forman parte de la comunidad de Alfabetización Digital hacen una excelente labor y una labor muy altruista, ¿no? para poder dedicar su tiempo, dedicar su esfuerzo en lograr que la alfabetización digital siga entrando a todas esas personas que no, tal vez por alguna u otra razón no han podido tener, no se han podido alfabetizar digitalmente adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí es donde se dirige la comisión. Y, bueno, decirles nuevamente muchas gracias y que les pedimos que los años que vienen nos sigan apoyando. Muchas gracias, ingeniero Carlos Arroyo por sus palabras. Vamos a dejar de compartir ahora para poder pasar a hacer la memoria, la memoria anual. Y después de ahí vamos a tener las palabras del ingeniero Juan Pabuca, por favor, para que pueda brindarnos también sus saludos. Así que vamos a compartir, por favor. Muy bien. Muy bien. Bien, la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital presenta su memoria año 2022. Este año realmente ha sido cargado de muchas actividades y lo diferente a otros años posiblemente que las personas que están con nosotros, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, pueden haber notado la diferencia en que este año nosotros no solo y únicamente hemos hecho las actividades que habitualmente nosotros venimos haciendo y hemos venido realizando en la parte de alfabetización digitales, es decir, compartir herramientas digitales, sino también nosotros hemos incluido a partir de este año la parte de transformación digital. y ello ha conllevado a que no solo y únicamente hagamos nuestro ejemplo curso cero, que le llamamos nuestros cursos número uno o número dos, sino ir aumentando los niveles para poder ayudar y el próximo año vamos a continuar con todo ello para poder hacer que esta transformación digital no solamente llegar ahora a los voluntarios digitales, que son personas naturales, sino también poder llegar a las personas jurídicas, a las personas legales, ¿no? que son las empresas que también participan en nuestra campaña de alfabetización digital, pues nosotros en nuestra campaña de alfabetización digital tenemos a voluntarios digitales, tenemos a instituciones promotoras y tenemos también a todos los que son en las instituciones promotoras muy bien, a todas las instituciones promotoras tenemos nosotros que participan como por ejemplo empresas, municipalidades, instituciones de gobierno local, regional, además de los voluntarios digitales, además del colegio de alfabetización digital, bien, así que es muy importante para nosotros y este trabajo en conjunto que realizamos las diferentes instituciones para sacar adelante la campaña de alfabetización digital, bien, más adelante vamos a ir haciendo otras campañas que van a conllevar a tocar más puntos de la parte de transformación digital, porque el próximo año ya les vengo anunciando, vamos a hacer cursos, no capacitaciones para la parte de todo lo que es transformación digital, la parte de gobierno que podría ser destinado a gobierno digital y la parte de transformación digital, la parte empresarial es netamente transformación digital y la parte individual como persona natural en la aplicación de los diferentes puntos para que podamos realizar más el empoderamiento del ciudadano digital, bien, entonces en base a ello vamos a hacer un trabajo más en conjunto y coordinado, bien, así que vamos a presentar nuestra campaña de alfabetización digital, bien, año 2022, bien, como ustedes ven, como ustedes ven, la campaña de alfabetización digital y transformación digital, siempre nosotros vamos a mostrar, ¿no?, este, más fotos en, 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 presencial para que puedan entender, pero este año 2022, desde el año 2020, desde quincena de marzo, ¿no?, de, de 2020 venimos haciéndola en virtual, bien, así que este año hemos continuado haciéndola en virtual, al igual que el año 2020, al igual que el año 2020, 2021 y 2022, principalmente 21 y 22 han sido campañas netamente virtuales, la campaña del año 2020 al inicio, antes de quincena de marzo fue presencial, esa fue nuestra última campaña presencial, que esa fue nuestra campaña número 36, acuérdense que en mi caso vengo haciendo alfabetización digital hace 19 años de mi vida, así que ya voy en la campaña número 36 de alfabetización digital en el Perú, bien, y nosotros hemos realizado a partir del año 2020 la campaña virtuales, entonces ya en este año 2020, 2021, 2022, estamos en el 2022 en la tercera campaña virtual de alfabetización digital, bien, así que acá como ustedes verán, entonces por ello es que van a encontrar y en este año más fotos en virtual, porque, bueno, porque nuestra campaña ha sido más en virtual, y también van a encontrar algunas fotos en presencial, porque, bueno, son parte de nuestros recuerdos y bonitas herencias que nosotros, para que ustedes puedan entender mejor nuestra, nuestra campaña, campaña, lo compartimos, como en este caso, ¿no?, de esta foto, que ustedes ven que estamos en un salón de laboratorio de computación enseñando nuestras clases, nuestras reacciones de alfabetización digital, nuestro curso cero, que le llamamos, este curso, ¿no?, este comprende el equipo de capacitación que estamos acá, los alumnos todos están en una computadora con sus materiales, ¿no?, aprendiendo con sus diferentes capacitadores, bien, y esto mismo que nosotros hacemos y hemos hecho en presencial con el equipo de capacitación, ayudando y enseñando a cada uno de los participantes, ¿no?, alumnos, vamos a decirlo así, son voluntarios digitales, alumnos, participantes de los cursos, lo hemos hecho acá, como ustedes pueden ver, está acá nuestro, ¿no?, nuestra foto, la única diferencia es que es natural, como es virtual, todos son casillitas, y no se nota mucho la diferencia, pero esto mismo lo hemos realizado en el año, desde el año 2020 hasta hoy, ¿bien? Entonces, esta parte de acá, de alfabetización digital, realmente es una actividad muy bonita, muy noble, realmente. Bien, así que vamos a... A ver, se paró. Muy bien, a ver. Vamos a ver, compartir. Muy bien, vamos a compartir. Bien, entonces, esta campaña de alfabetización digital ha sido promovida, ¿bien?, en este año, por la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital, que desde el año 2014, por parte del Consejo Departamental de Lima, es el órgano cargado, especializado para poder realizar nuestra campaña de alfabetización digital, y en este caso, transformación digital a partir de este año, ¿bien? Entonces, la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital es la única instancia técnica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, que agrupa profesionales de las diferentes ramas de ingeniería relacionadas con las tecnologías de la información y de las comunicaciones, para poder potenciar el cumplimiento de los objetivos y fines del Colegio de Ingenieros del Perú, contribuyendo con su buena imagen e institución en la sociedad. Realmente, todos los colegas que participan de la Comisión de Alfabetización Digital nos unimos para poder ayudar a que se realice esta campaña de alfabetización digital de mejor manera, realizar diferentes actividades para que podamos nosotros hacer que esta brecha digital se reduzca, para hacer que haya más inclusión digital, hacer con inclusión social, ir poco a poco con esta campaña, ir reduciendo esa brecha digital. Entonces, realmente, uno de los tantos objetivos que tiene está en la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital con esta campaña de Alfabetización Digital 2022, es eso, hacer inclusión social, haciendo inclusión digital, ayudar a contribuir a reducir esa brecha digital. ¿Para qué? ¿Y cómo? Ayudando a empoderar al ciudadano como ciudadano digital. Y para ello, le enseñamos una serie de herramientas digitales para que puedan ellos incursionar en la ciudad digital. ¿Bien? Entonces, acá está la Comisión, los integrantes, ¿no? Este, ahorita les voy a mostrar para que ustedes conozcan, ya hemos ido presentando algunos. La Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital tiene como objetivos promover el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones en todo el territorio nacional, incorporando a los ciudadanos a la sociedad de la información y del conocimiento motor de desarrollo de todos los países. ¿Bien? Nosotros apoyamos, impulsamos, promovemos, ¿bien? Para que esta campaña se haga a nivel nacional. Porque nosotros, acuérdense, tenemos en diferentes consejos, perdón, tenemos en todos los departamentos diferentes consejos. A veces uno, mínimo uno, y a veces hasta dos, ¿no? O en este caso, como Lima 3. Están, ¿no? En esta parte. En este caso, nosotros apoyamos a todos los consejos que quieran hacer esta campaña para que puedan lograrlo. Y para ello se forman diferentes, a lo mejor, delegaciones. ¿Bien? Que ya vamos a ir poco a poco mostrando. Y después, otro objetivo que también nosotros tenemos es contribuir con la reducción de la brecha digital y la transformación digital. la inclusión social mediante el uso de la tecnología para generar calidad de vida a los ciudadanos. Difundir conocimientos y fomentar competencias de gestión y herasgo en temas relacionados a la transformación digital, al gobierno digital, a la democracia digital, a las tecnologías emergentes, directivas, a ciberseguridad, entre muchas otras. ¿Bien? Bien, continuamos. Los integrantes de nuestra comisión de alfabetización digital y transformación digital en este año, 2022, la comisión ha estado conformada por quien le habla, la ingeniera Jéssica Vex de Ayuta Villalta, que es la presidenta de la comisión de alfabetización digital y transformación digital. Nuestro vicepresidente es el ingeniero Carlos Arroyo López, que ya hace breve, él tomó el uso de la palabra, ¿no? Y brindó los saludos. También participan, en este año han sido integrantes de la comisión de este año, 2022, el ingeniero José Antonio Callejo Paz, el ingeniero Iván Carlos Petalía Zabache, el ingeniero José Luis Ramos Guamán, el ingeniero Felipe Armando Rojas Rojas, el ingeniero Miguel Ángel Zeglen Uchofen, el ingeniero Harold Iván Moreno Aragón, la ingeniera Ana María Mauricio Espinoza, la ingeniera Gloria Esther Gallardo Chávez, el ingeniero Juan Alberto Pauca Rupay y el ingeniero Cersa Vilches Inga. Todos ellos este año son los que han conformado la comisión de alfabetización digital y transformación digital en este año, 2022. Así que muchas gracias a todos y cada uno de los integrantes por su tiempo y espacio que han brindado para poder participar en la comisión en este año 2022. A todos ustedes muchas gracias y muy en especial a los que han emprendido la tarea y se han hecho cargo de actividades, han promovido y han realizado una serie de eventos y han estado participando los diferentes equipos de organización, de apoyo técnico y todas las actividades. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Un aplauso, por favor, para ustedes. Bien. Después de ahí, esta campaña de alfabetización digital año 2022, como bien le estaba comentando, desde marzo de 2020, el 15, que el Estado peruano declaró el aislamiento social obligatorio nacional a causa de la pandemia de COVID-19. Entonces, se procedió inmediatamente y literalmente inmediatamente a realizar las actividades bajo la modalidad remota. De tanto, así que el domingo 15 de marzo de 2022 se estaban declarando estado de emergencia y el día 17 de marzo ya nos estábamos reuniendo para ver cómo le íbamos a dar forma porque nosotros, hasta ese momento, todas nuestras actividades eran destinadas a la parte presencial. Entonces, cómo nosotros adaptábamos esa parte presencial allá, no solo presencial, sino de una manera virtual. Entonces, es con ello que con los colegas de la Comisión de Alfabeto Digital, en ese entonces, año 2020, se logró realizar todo este pase de presencial a virtual. Y es que desde ahí, tenemos en el año 2020 la primera campaña virtual. En el año pasado se hizo la segunda y en este año 2022 hemos hecho la tercera campaña virtual, número 3. Cabe resaltar que hasta el año 2020 nosotros logramos realizar todas las campañas en presenciales. Y a partir de marzo de 2020 es que incursionamos en incluir también campañas virtuales. Y hasta el año marzo de 2020 hemos logrado realizar 36 campañas. Bien. Así que el próximo año, 2023, esperamos continuar realizando nuestras actividades también virtuales y volver a hacer nuestras actividades presenciales. ¿Por qué? Porque las actividades presenciales están más que nada dirigidas a las personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento de las herramientas digitales, de computación, la parte del uso de las computadoras. No tienen absolutamente ningún conocimiento. Y para ellos, entonces, hacer el aprendizaje virtual es complicado. Entonces, ellos necesitan el curso cero, como nosotros le llamamos, para que ellos puedan pasar a ser recién el curso uno, dos, o los diferentes niveles. Pero el año 2020, 2021, 2022, ¿qué hemos hecho? Hemos direccionado nuestro segmento de, ¿no es cierto?, de participantes a la parte de los que ya tenían ese conocimiento, ya habían pasado por el curso cero y querían aumentar sus habilidades. Para todos los colegas del Colegio Ingeniería de Perú que querían mejorar sus habilidades, querían incrementar su conocimiento, direccionamos, entonces, otro grupo de actividades. Y para los capacitadores, que son ya ingenieros, ¿no?, que participan en nuestro Colegio Ingeniería de Perú, en nuestra Comisión de Alfredo Digital y Prodigital, y en todas nuestras actividades, además de la Comunidad de Alfredo Digital, nosotros lo que hicimos es direccionar otro nivel ya mucho más avanzado. Por eso es que ustedes van a encontrar diferentes niveles, desde cursos tan básicos cero, hasta cursos posiblemente un poco de nivel avanzado. Y todos los que ya requieren un poco de nivel mucho más, vamos a decir, superior, ya lo hemos direccionado con la parte del capítulo. Acuérdense que la alfabetización digital conlleva hacer la parte básica, cero, el ABC, vamos a decirlo así, de toda esta tecnología. Así que es por eso que este año, viendo y conversando entre todos, este año hemos realizado nuestras actividades con apoyo mutuo del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Perú, además de otros capítulos de Ingeniería y Sistemas en los diferentes consejos departamentales del SIP, para poder realizar esta campaña de alfabetización digital 2022 de manera virtual. Y estamos nosotros ya haciendo toda la planificación para el próximo año, a continuar haciendo las virtuales, pero también comenzar y hacer, retomar nuestras actividades presenciales. Bien. Entonces, este año nos ha dado el gusto de trabajar en conjunto con el capítulo Ingeniería Industrial y Sistemas y Transportes y por ello es que hemos mutuamente, nos hemos dado esa mano. Y creo que la Comisión de Alfabetización Digital y Transformación Digital me alegra mucho la calidad de profesionales que hay porque han sido el apoyo técnico muy vital, muy importante, ¿no? En muchas actividades que hemos realizado en conjunto con el capítulo. Así que, muchas gracias a todos y cada uno de los colegas que participan, no solamente en la comisión, sino en todos los diferentes equipos que conforman nuestra comunidad de alfabetización digital. Bien. Esta campaña, este programa de capacitación virtual del año 2022, hemos realizado diversas actividades y han estado enfocadas principalmente en contribuir la mejora de las habilidades en el uso de las herramientas digitales y en este año 2022 principalmente para los emprendedores. Entonces, hemos estado direccionando y estamos haciendo nosotros nuestra elaboración de materiales para presentaciones de alto impacto, para profesionales, para emprendedores, para ingenieros, ¿bien? Y que estas capacitaciones se han venido brindando en interno para poder realizar capacitaciones de apoyo para población vulnerable. En esta población vulnerable están los adultos mayores, están las mujeres, están inclusive el próximo año vamos a tener algunas sorpresas por ahí, ¿no? Porque también parte de la población vulnerable son los niños. ¿Bien? Entonces, además de estas capacitaciones, ¿no? Este, para adultos, ¿no? Personas ya mayores que hemos estado nosotros realizando, hemos realizado talleres que ayuden al empoderamiento como ciudadano digital entre todos nuestros colegiados, sus familiares, sus amistades, todo el público en general, público en general que viene participando con nosotros en nuestras actividades de hace mucho tiempo y desde el año 2020, ¿no? Todos los miércoles, ¿no? Este, como siempre, los miércoles en la noche haciendo las actividades de alfabetización digital. ¿Bien? Así que estas capacitaciones han ayudado a actualizar conocimiento de nuestros colegiados, de nuestros voluntarios digitales, de todo el público en general que han estado con nosotros en la campaña de alfabetización digital y transformación digital año 2021. Nos ayudan a, por favor, a poner mute en los micrófonos. Muchas gracias. Bien. Este año, los equipos de capacitación, este año 2022, ha sido bajo la modalidad virtual, como bien le comentaba. Nuestra campaña este año ha sido netamente virtual. Entonces, hemos estado preparando programas de capacitación virtual para ser impartidos de manera gratuita, libre a nivel nacional, comprendidos en diferentes cursos, talleres, webinar, conversatorios, ciclo de conferencias, seminarios, entre muchos otros. Y para ello, se han conformado diferentes equipos de trabajo. Y los que han destacado este año 2022, de los cuales le brindamos un agradecimiento y felicitaciones por los logros que han tenido, principalmente es al equipo de ofimática, porque el equipo de ofimática ha trabajado todo el año preparando los cursos que tal vez estamos nosotros ya brindando. Y muy en especial, queremos brindarle un aplauso, por favor, muy bien merecido al equipo de PowerPoint que está dentro de este equipo de apoyo de investigación de ofimática, porque el equipo de PowerPoint ha logrado brindar este taller, de este bootcamp, este curso taller intensivo de cuatro talleres de PowerPoint para emprendedores. Así que este bootcamp, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el equipo de PowerPoint, del cual ha estado este año liderado por la ingeniera Ilsen Segura. Así que muchas gracias, ingeniera, además de la ingeniera Karina Espínola, la ingeniera María Alicia Prada, de la ingeniera Ana María Guamán, de la ingeniera Giovanna Campos, de la ingeniera Gloria Gallardo, de la ingeniera Rosa Castro, muchas, muchas, muchas realmente personas que han estado acompañándonos en este año 2022 para poder participar. Así como muchos voluntarios digitales, que han brindado su apoyo, como por ejemplo Paulina Flores, Gabriela Molina, el ingeniero Felipe Rojas, el ingeniero José Guamán, realmente a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias, porque mire, el logro que nosotros hemos tenido ha sido bastante grande. Así que a todos y cada uno de ustedes, colegas, coordinadores de cada uno de los equipos, muchas gracias. Los equipos de capacitación de este año 2022 han tenido muy buen desempeño, así que a todos muchas gracias, felicitaciones. Así que además del equipo de filmática que creo que ha sido el que más ha destacado porque ha brindado inclusive y apoyado al dictado y impartir este y desarrollo de este curso de PowerPoint, también el equipo de gestión de proyectos ha participado de tal manera que hemos estado participando en un diplomado de Scrum gracias a diferentes colegas que se animaron y con un descuento, súper descuento, así que muchísimas gracias a nuestros colegas amigos de el CIP CUNIN, del capítulo de sistemas, del cual también ellos tienen su delegación de alfabetización digital y entonces ello nos permitió hacer trabajo en conjunto de tal manera de que todos pudimos participar, independientemente del lugar geográfico donde estuviéramos, poder participar, todos en conjuntos de este diplomado de Scrum. Herramientas digitales también, el equipo ayudó mucho de tal manera que ha brindado en todo momento en diferentes puntos de apoyo que han estado realizando, así que les damos las gracias al equipo técnico, liderado por el ingeniero José Ramos Guamán, realmente el ingeniero, muchas gracias por todo su apoyo, también han estado ayudando el equipo de diseño gráfico, de edición de videos, entre otros equipos realmente que han participado. El equipo de apoyo 2022 ha sido muy importante este año, así que felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, así como los agradecimiento, a todos los equipos de capacitación. Un aplauso también para ustedes. Este año se hizo convocatoria de voluntarios digitales. Se hicieron diferentes convocatorias, internas y externas, públicas, de las cuales ya vamos a comentar como ejemplo el 6 de las convocatorias muy importantes que fueron para nosotros, fue el 6 de julio, además del 2 de noviembre, entre muchas otras que hicimos durante todo el año y que los colegas fueron cada vez incorporándose en esta comunidad año 2022, la promo 2022 que le llamamos. Entonces, en el presente año se hicieron diferentes actividades gratuitas de manera virtual en donde se fueron convocando, haciendo convocatorias a voluntarios digitales, compartiendo diferentes temas de nuestros participantes en su mejora de habilidades en el uso de las herramientas digitales, comentando la participación de más de 2.642 personas que interactúan en nuestra comunidad de alfabeto digital a través de las redes sociales diversas que nosotros venimos compartiendo, principalmente en la de Facebook, que es la, vamos a decir, la que más frecuentemente se usa, pero además hemos estado compartiendo también por a través de LinkedIn, de Twitter, del Instagram y hasta del TikTok. Este año han habido colegas que han estado compartiendo y participando los colegas a través del TikTok. Yo creo que este año que se viene podríamos conformar a lo mejor un equipo de TikTok para que se pueda dedicar a realizar, ¿no? Todas estas compartir de, ¿no? De información que se, si tiene que hacer los videos porque nosotros tenemos la parte gráfica, pero ahora esa parte gráfica del flyer tienen que compartirla y transformarla en video. Así que este año convocamos a todos los voluntarios digitales que estén en estos momentos escuchando y o viendo este video de transición en vivo o en repetición no hay ningún problema para que si gustan ustedes ser parte de este equipo puedan ustedes participar porque lo que se va a necesitar es que es natural se sepa del diseño gráfico la parte de edición de videos para que pueda ayudar a sumarse. Bien, así que este año ese va a ser nuestro punto principal para poder hacer la convocatoria. Así que todos cordialmente invitados. Bien, para que puedan ustedes participar. Bien, además de ello las delegaciones a nivel nacional y a nivel Lima en este año 2022 ¿quiénes han destacado en esta delegación ¿no? 2022 las delegaciones más han destacado han sido las delegaciones bien que hemos estado nosotros realizando con las diferentes actividades como el caso de la Universidad Científica del Sur que realmente logró este año conformar activamente su delegación de los cuales le brindamos un fuerte abrazo y aplauso a todos los colegas de la delegación de la Universidad Científica del Sur en especial un saludo muy amical a la decana de la Facultad de Sistemas Empresariales a la ingeniera Sandra Mesa Balvin que ella ha fomentado y liderado que se realice esta delegación que ha estado muy activa este año 2022 y que este año 2023 va a traer muchas sorpresas a esa delegación así que muchas gracias y creo que esa es la delegación que este año se lleva los méritos porque han estado sumamente activas y han hecho propuestas inclusive de actividades que se están considerando para este año 2023 así que un fuerte aplauso a la delegación de la Universidad Científica del Sur muy bien por su logro también podemos destacar que han estado participando también este año los colegas los voluntarios digitales de la delegación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos así como también de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Universidad Autónoma del Perú así que a todos y ellas las delegaciones de las universidades muy bien un fuerte aplauso todos los chicos están participando siempre de manera activa así que muy bien los han logrado además quienes más podemos también destacar como delegaciones que este año han destacado no porque han habido muchas pero las más destacadas en la parte de región vamos a decir así del interior del país en Lima Cañete que se han nuevamente reactivado y gracias a la coordinación de la ingeniera María Alicia Prada así que un fuerte aplauso y méritos a ustedes ingeniera María Alicia Prada por reactivar y liderar esta delegación de Cañete que ha estado muy bien participando además también que otra delegación también que es data de por ejemplo la delegación de Cañete data más o menos del año 2016 la delegación por ejemplo de Anca Chimbote data del año 2011 o sea ellos vienen desde nuestros inicios de la campaña de alfabetización en el colegio de ingenieros de México bien así que a ellos mis felicitaciones agradecimientos porque también han logrado reactivar nuevamente sus actividades y la delegación ha vuelto a tomar forma gracias a la participación de no solo y únicamente del presidente del capítulo de ingeniería de sistemas del SIP Anca Chimbote sino también gracias a la participación de la coordinación de la ingeniera Karina Espínola así que ingeniera Karina un aplauso para usted por favor y al igual que los agradecimientos al ingeniero Andrés Epifanía por favor muchas gracias por este su excelente participación y apoyo y lograr que la delegación de Chimbote nuevamente se reactive este año ha sido reactivación de delegaciones y eso ha sido muy bueno porque data delegaciones antiguas que ahora nuevamente y otras que han continuado como el caso de Junín Junín es una delegación que también viene de data de los inicios tal vez de la campaña de Alfa y Digital recordaré que en el año 2012 nosotros hicimos una serie de actividades en Junín y en un congreso que justamente se compartió y que los diferentes consejos departamentales participamos y que a raíz de ahí hicimos reuniones y nos convocamos y congregamos todo lo vamos a decir en ese año los colegas que estábamos viendo Alfa y Digital y de ahí se desprendieron diferentes puntos a raíz de esta convocatoria que hizo o se hizo en Ciccunin en el capítulo de sistemas y de ahí se aperturó por ejemplo la delegación de de Lambayeque a través de Chiclayo entonces realmente Ciccunin este año nuevamente ha continuado porque la gestión 2019-2021 han estado realizando la no este la actividad de alfabetización digital a través de su delegación de Huancayo este sucede y este año han continuado así que queremos darle el agradecimiento y un fuerte abrazo al ingeniero Luis Villar que es el presidente del capítulo de ingeniería de sistemas de Ciccunin porque él ha apoyado mucho la parte de alfabetización digital en su sede y no está se ha logrado mantener continuar las actividades y este año que viene van a haber también actividades novedades por parte de Ciccunin en alfabetización digital otra sede también que ha continuado realizando sus actividades porque también en la gestión 2019-2021 también tuvo su delegación de alfabetización digital y han continuado realizando y continúan ahora es el Ciccunin perdón es Ciccica y también le damos el agradecimiento al ingeniero Germán Cayo presidente del capítulo de sistemas de Ciccunin perdón de Ciccica que ha ayudado a que su delegación de Ica se mantenga así que este año también esperemos realizar actividades este año tuvimos actividades en conjunto para poderlo realizar pero por esto lo de la pandemia se hizo un poco difícil hacerlo en presencial pero seguimos nosotros realizando nuestras actividades en virtual y después vamos el próximo año a retomar muchas actividades tal vez en presencial poco a poco vamos a ir gradualmente avanzando bien tampoco es que todo vamos a hacerlo nuevamente en virtual o todo lo vamos a hacer nuevamente en presencial sino va a ser un híbrido presencial y virtual manteniendo lo virtual que seguimos haciendo incorporando retomando las actividades poco a poco las presenciales bien entonces eso es a nivel nacional entonces hemos tenido delegaciones universitarias delegaciones de provincia y a nivel internacional nos da mucho gusto que muchos voluntarios digitales han estado con nosotros conectándose y participando en México desde Colombia desde Chile de tal manera de que inclusive este hay opciones de poder a lo mejor realizar delegaciones por esos países nosotros encantados de que se puedan organizar y felices de poderlos apoyar a que esto se comparta cada vez más a más puntos a más personas porque nosotros necesitamos que más personas en el mundo puedan estar sumergidos incursionando ya estando en la ciudad digital para ello entonces es muy importante que puedan realizar sus actividades en lo virtual aquellos que todavía no lo realizan y mejorar sus habilidades aquellos que lo realizan quieren cada vez ir actualizando y mejorando sus habilidades en el uso de estas herramientas digitales bien así que también nosotros en esta ocasión hemos tenido la organización de diferentes actividades este año 2022 se realizó una gran cantidad de reuniones internas infinidad de reuniones hemos hecho asesorías técnicas internas ¿no? libres en donde se han capacitado a nuestros propios participantes voluntarios digitales en diversas herramientas digitales ayudando a mejorar sus habilidades como ciudadanos digitales y después de ello hemos hecho siempre en el primer semestre hacemos nuestras coordinaciones organización ¿no? y en el segundo semestre compartimos al público en general entonces en el primer semestre los primeros ¿no? este la primera parte hemos capacitado nosotros nos mismos nos hemos capacitado los voluntarios digitales nos auto capacitamos y después de ahí los vamos a decir participantes ¿no? voluntarios digitales y comparten sus conocimientos de manera pública en el segundo semestre a través de las diferentes actividades este año han sido los talleres de PowerPoint para aprender ¿bien? entonces hemos nosotros asimismo preparado materiales para nuestra diversos programas de capacitación virtual que van a ser de manera impartida de manera gratuita a nivel nacional el próximo año esperamos seguir haciendo ello y como es habitual este año nuestra ceremonia de clausura lo estamos realizando hoy 21 de diciembre de 2022 de manera virtual porque nuestra campaña este año ha sido virtual bien entonces la participación de actividades institucionales como comisión de alfabetización digital y transformación digital nosotros hemos realizado una serie de participación en diferentes actividades ¿bien? y estas actividades han sido realizadas ¿bien? a través de diferentes puntos vamos a decirlo así ¿no? que nosotros hemos venido apoyando participando ¿bien? como es el caso de diferentes conferencias informativas ¿no? de alfabetización digital ¿no? o sobre la comisión de alfabetización digital o sobre la campaña de alfabetización digital hemos hecho diferentes reuniones y asimismo ¿no? hemos podido realizar diferentes actividades institucionales del CIP en especial en el CEDE Lima CIS ¿bien? como el caso del Día de la Mujer que apoyamos ¿no? de manera muy libre a la celebración del Día de la Mujer al Día de la Madre al Día del Padre al Día de la Mujer en Geniería ¿no? que se celebra el 23 de junio y tuvimos la ocasión de conformar el equipo de organización ¿no? en algunos casos y otros apoyando apoyando la realización de estas actividades ¿bien? así que nosotros muy contentos de seguir apoyando a todos ¿bien? también nosotros este año hemos participado además de todas estas actividades en general creo que las dos que podemos resaltar más en donde hemos tenido una participación muy importante como apoyo tal vez apoyo técnico o apoyo en capacitación la parte académica es en el dictado de los talleres del PUTCAM de Powerpoint promovido promovido por el comité de PYMES y emprendimiento del capítulo de la industria 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 organizado por ese capítulo del cual tuvo un rotundo éxito realmente me alegra mucho que cientos de personas se hayan inscrito y que hayan habido alumnos constantes constantes ¿no? para participar de tal manera de que en la primera sesión se lanzó la convocatoria y teníamos un aforo ¿no? de 100 participantes y se copó y por ello es que tuvimos que pedir ampliación del Zoom para poder en el siguiente no taller poder albergar a más personas y de ahí a partir de ahí no hemos tenido ningún problema porque ya hemos tenido un Zoom amplio y en donde todos han podido ingresar para participar ¿bien? muy aparte de ello también se hizo la transmisión en vivo de todos estos talleres porque este el acuerdo como un acuerdo de todos los que estábamos en equipo de organización como el caso del comité de pymes como el caso de la comisión de alcance digital como el caso del capítulo ¿no? que estábamos los directivos ahí participando se realizó ¿no? de una manera gratuita y así se hizo libre con acceso libre este se transmitió se transmitió en vivo ¿no? este a través de nuestro de nuestro Facebook Live de nuestras redes sociales institucionales para que todos los que gusten lo puedan este ver y apreciar ¿bien? así que ese fue un granito de arena que todos contribuimos y este para los que querían posiblemente ¿no? este solicitar certificado también se dejó de manera libre para que el que guste también pueda solicitar ¿bien? pero las clases eran totalmente gratuitas así que ¿no? todas las personas cientos de personas que se conectaron pudieron gozar y todas las centenares de personas ¿no? que pasaron sumando más más del billar de personas que se estuvieron viendo las transmisiones en vivo ¿no? este lo han podido tener de manera libre y gratuita ¿bien? y nos alegra y felicitamos a la ingeniera Ana María Ponce realmente por haber realizado ¿no? este el cúlmino de su taller de manera exitosa y haberse animado a exponer porque no es fácil exponer ¿no? entonces ella se ha ido preparando para ello así que la felicitamos en nombre de la como representante de la producción 2022 de Alphabet Digital nos alegra que haya expuesto ¿no? este su trabajo ¿no? este con los logros realizados en el taller en los diferentes talleres del Bootcamp de Powerpoint para Vendedores además de ello también nosotros brindamos tuvimos una participación bastante importante como apoyo técnico en la realización del curso de Fundamento de Transformación Digital promovido por el Comité de Tendencias Tecnológicas del Capítulo de Ingeniería de Industria de Sistemas y Transportes organizado por el Capítulo ¿bien? entonces realmente nosotros este año hemos apoyado mucho a ejemplos diferentes comités a diferentes capítulos no solo y únicamente comités sino también comisiones porque inclusive integrantes de nuestra Comisión de Alphabet Digital y Transformación Digital que participa también en otras comisiones y otros comités también han brindado su apoyo técnico en todo ello así que estamos muy muy contentos de ello ¿no? entonces nosotros hemos realizado estas diferentes actividades ¿bien? en las cuales ya estamos compartiendo entonces en general ¿qué podemos decir? que nosotros hasta el año 2022 desde el año 2011 que comienza y parte la realización de las campañas de Alphabet y Digital en el Colegio de Perú no promovido por la Comisión de Alphabet Digital en nuestra institución ahora Comisión de Alphabet Digital y Transformación Digital tenemos un total de 39 campañas realizadas de las cuales de 79 son 36 presenciales y 3 virtuales como ya le hemos explicado y para ello hemos llegado a 22 distritos de Lima tanto Lima Norte Lima Centro como Lima Sur todos estamos desde polo a polo extremo a extremo en todo Lima y a nivel nacional podemos nosotros decir también que nosotros estamos en diferentes partes del Perú ¿bien? en 18 ciudades de provincias tanto en costas sierra y sede así que realmente nosotros estamos a nivel todo Lima y a nivel nacional así que muy contentos muy contentos de que hayamos llegado a a más este puntos a más personas y que este año 2023 entonces vamos nuestro reto es incrementar ¿no? este como siempre lo solemos hacer en distritos y provincias así que realmente en provincias son 18 son 24 apartamentos casi hemos llegado por no decir a todo el Perú y en distritos de Lima ¿no? estamos en 22 estamos ¿no? este casi no avanzando ya vamos por la mitad prácticamente de los distritos de Lima así que nos falta llegar a más distritos pero que este año los colegas que estén tengan amistades no sé en la municipalidad o que ustedes trabajen en la municipalidad o posiblemente algún alcalde que esté viendo esta transmisión en vivo pueda este y darnos una llamada ¿no? acá están nuestros nuestros teléfonos nuestros correos de alfadigital.com o arroba ciplima.org o al 97273-2862 para poder hacer la campaña coordinar y hagamos la campaña implementemos la campaña por su distrito o por su región sino también nos pueden ubicar en calle Marconi 240-San Isidro ¿no? que está ahí nuestra sede del Colegio de Ingeniería de Perú Consejo Apartamental de Lima ¿bien? ahí nosotros tenemos un espacio y nos van a ubicar lo más seguro en el capítulo Ingeniería de Transportes ¿no? que prácticamente los colegas que participamos estamos muy asidos ¿no? y participantes y en nuestro capítulo así que ahí fácilmente nos van a poder ubicar sino tal vez a lo mejor ¿no? también hay una oficina de comisiones en el cual también podrían ustedes solicitar informes ¿bien? muy bien así que ahí miren todo el cúmulo que tenemos hasta el momento ¿no? porque estamos realizando nosotros ya de 39 campañas imagínense colegas bastante poco a poco vamos avanzando tal vez campañas presenciales es mucho más fácil distinguir porque son diferentes puntos y cada punto es independiente pero en este caso de las campañas virtuales es muy curioso porque hacemos una campaña que es a nivel nacional para todos ¿no? en cambio las presenciales si requiere que cada punto haga su propia campaña ¿por qué? porque los colegas brindan ese apoyo y los que están alrededor se participan van asisten ¿no? en ese punto en cambio la virtual no importa donde estén conectados nosotros nosotros realmente hacemos diferentes opciones para todos en general ¿bien? así que por eso es que es una campaña virtual anual que estamos de esa manera considerando ¿bien? después de ahí ¿cuántas cuánto alcance a nivel LIMA nacional internacional estamos teniendo en resumen ¿no? delegaciones entonces este año han destacado cuatro universidades como ustedes ya lo bien lo 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 pudieron ver la universidad científica del sur la universidad autónoma del perú la universidad nacional mayor de San Marcos y la universidad nacional Federico Villarreal en provincias más han estado destacando principalmente como bien ustedes lo ven Chimbote Huancayo por la parte de Junín EICA ¿bien? y Chimbote por la parte de Angra así que ellos han resaltado en lugares en LIMA principalmente tres distritos este año han estado muy partícipes ¿no? viendo las posibilidades de poder hacer posiblemente su campaña de alpeg digital en en su distrito como es el caso del distrito de San Luis también estuvimos en contacto con Pueblo Libre y además ¿no? este tuvieron contactos también con Barranco ¿no? así que esperemos que este año que viene podamos realizar las campañas en esos puntos porque acuérdense que este año ya es un año de cierre de gestión ¿no? en gobierno local municipal nacional y entonces ha sido corto el año así que esperemos que el próximo año se pueda concretar las actividades que se han venido realizando y bueno obvio Lima además de provincia que ya hemos indicado y los países ¿no? que hemos tenido personas voluntarias digitales de México Colombia y Chile conectados este año ¿bien? a diferencia que posiblemente años pasados ¿no? que hemos tenido hasta de Suiza Japón Estados Unidos este año han sido más de esos países muy bien ahora estamos nosotros realizando actividades virtuales las actividades virtuales más destacadas que podemos nosotros comentar son las del 13 de julio que hicimos nuestra convocatoria de voluntarios digitales esta convocatoria sirvió para poder encontrar ayudar a preparar ¿no? el equipo de apoyo de organización de las actividades públicas que hemos estado realizando después de ahí hicimos otra convocatoria de voluntarios digitales en este caso fue una conferencia virtual que dimos conocimiento general de todos ellos y después de ahí hicimos un conversatorio virtual con todos los colegas para poderlos irlos preparando para el dictado de nuestras clases y el apoyo que íbamos a evitar a través ¿no? del dictado de este bootcamp de powerpoint para emprendedores los cuatro talleres de powerpoint entonces realmente después de ahí hicimos el 9 de noviembre hicimos un seminario web de alfabetización digital el encuentro de delegaciones voluntarios digitales en el cual a nivel nacional nos organizamos para poder lograr este éxito de los dictados de los talleres de powerpoint que hemos realizado así que nosotros muy contentos de logro han sido tres actividades muy importantes tanto la conferencia como el conversatorio como el seminario web todos se sumaron para poder organizarnos e integrarnos muchísimo más así que muy contenta y felicitaciones y agradecimientos a todos los voluntarios digitales que han participado en este año 2022 en nuestras diferentes actividades bien así que muchas gracias a todos a ustedes después de ahí hemos realizado estas son nuestras tres actividades virtuales y más importantes que nosotros hemos realizado como comisión de alfabeto digital y transformación digital pero como les digo no solo y únicamente hemos realizado estas actividades que nosotros somos los protagonistas sino que también hemos realizado apoyos en diferentes talleres virtuales como el caso del evento realizado con la ITU de la ONU como es el caso del Girls in ICT Access and Safety hicimos este conversatorio virtual mujeres en ciencia innovación y tecnología también hicimos el taller con las ingenieras que participan en nuestra comunidad y después de ahí hicimos los diferentes talleres de PowerPoint entonces estos talleres realmente fueron bastante importantes para nosotros otro apoyo en diferentes actividades institucionales como por ejemplo el caso de la celebración del día de la madre que participamos en el coloquio internacional de claves del éxito para la mamá ingeniera latinoamericana ahí apoyamos brindamos nuestro apoyo técnico después de ahí el día internacional de la mujer ingeniería también el 23 de junio esto fue realizado bien en 23 de junio y en este caso nosotros realizamos en mayo nuestra actividad después también por el día del internet nosotros apoyamos y participamos en el equipo de organización de la conferencia virtual por el día mundial del internet y de las telecomunicaciones y la sociedad de la información bien así que eso lo realizamos el 17 de mayo así que estas actividades institucionales también nosotros estuvimos participando activamente como parte del equipo de organización bien además de celebraciones importantes como fue el día del padre el día de la madre el día de la alfabetización que para nosotros no lo tomamos como el día de la alfabetización digital siempre el 8 de septiembre nosotros realizamos por eso a partir del 8 de septiembre o el mismo 8 de septiembre a partir del 8 de septiembre nosotros realizamos nuestras actividades de la campaña así que después de ahí hicimos diferentes programas de radio y TV digital entrevistas virtuales donde estuvimos participando como el caso del 6 de septiembre que hicimos en una entrevista para ingenieros a un clic sobre el tema de alfabetización digital además de otras entrevistas que durante el año nos hicieron diferentes medios y nosotros encantados de participar muy aparte de las diferentes conferencias que hemos brindado en diferentes instituciones que nos han invitado y nosotros encantados de poder apoyar y ahora ya estamos en fin de año porque ustedes han visto hemos tenido diferentes actividades ahora ya estamos hablando de nuestra ceremonia de clausura no sin antes siempre indicar que siempre es una tradición de nuestro equipo de la comunidad de alfabetización digital participar en Navidad del Niño a veces nosotros lo organizamos a veces nosotros somos parte de la organización a veces nosotros lo hacemos en presencial otras en virtual y en este caso lo llegamos a hacer en presencial el año pasado y el antiguo pasado lo hicimos netamente en virtual y este año nuevamente se pudo retomar las actividades en presencial y ahí nos ven participando los diferentes colegas amigos como el caso que ustedes verán a la ingeniera Jessica Yuta este presidente de la comisión de alfabetización digital y transformación general y la ingeniera Verónica Daga que ella estuvo en la parte de la coordinación de las actividades así que muchas gracias por toda su participación ingeniera Verónica Daga un abrazo y aplauso para usted por siempre su apoyo constante que nos brinda en este caso ella como coordinadora de este evento así como también por parte de la comunidad de alfabetización que estuvo la ingeniera Verónica Daga y como coordinadora por parte del capítulo de ingeniería de este metroporte que también participaron estuvo la ingeniera Helen Villanueva así que nuestros agradecimientos también a usted ingeniera por su participación activa muchas gracias a ambas por ayudar a hacer realidad esta noble causa de bien social muchísimas gracias a ustedes chicas colega un aplauso para ustedes también bien además de ello podemos nosotros indicar que hicimos diferentes saludos especiales durante el año partimos del día del amor y la amistad el día de la mujer el día de la madre el día del padre el día de fiestas patrias el 8 de junio el día de la alfabetización internacional de la alfabetización y también el 5 de diciembre saludamos a nuestros voluntarios digitales y a todos los diferentes voluntarios a nivel nacional porque se celebró el día internacional de los voluntarios así que le mandamos nuestros saludos el 5 de diciembre a todos los voluntarios digitales de nuestra comunidad que participan así que nosotros encantados así que estos fueron saludos especiales que nosotros hicimos muy aparte en algunos casos hicimos celebraciones en estos casos hicimos saludos muy especiales con un simbólico de una tarjetita como ustedes pueden ver para poder saludar como corresponde a todos ustedes muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su saludo y por compartirlos de manera muy especial a todos la voluntad digital es una fecha especial para nosotros en todos y cada uno de estos momentos bien así que si ustedes quieren desean participar les ha gustado estas actividades que nosotros venimos realizando como ustedes ven no solo y únicamente podemos ver actividades de capacitación sino como este caso de netamente técnicos académicos sino también de confraternidad realmente actividades muy bonitas como celebraciones hemos celebrado hasta cumpleaños en muchas ocasiones de tal manera que han habido colegas muy emocionados le recibían con nuestras voces de tenores y sopranos baritos que por ahí habían cantando el happy verde con mucho cariño realmente lo hemos pasado muy bonito este año compartiendo sesión tras sesión día tras día reunión tras reunión en todos los diferentes equipos que hemos estado realizando así que nosotros muy contentos felices de esta hermosa comunidad de alfabetización digital y que en el colegio de ingeniería de perú la comisión de alfabetización digital y transformación digital promueve y con todos los colegas que ya ustedes vieron los integrantes de la comisión ayudan a promover que deseaban estas actividades así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes en el rol y función momento equipo que hayan ustedes realizado porque a veces somos alumnos y a veces somos capacitadores bien así que todos son pero todos somos voluntarios digital alumnos a veces como alumnos a veces como capacitadores pero todos somos voluntarios digital así que todas las personas que han visto están viendo esta transmisión en vivo este video este compartir si están entusiasmados les ha gustado lo que hemos realizado y quieren ser parte también de nuestra comunidad nosotros encantados bienvenidos les damos puertas abiertas a que ustedes puedan participar así que por favor nosotros encantados de que ustedes puedan seguirnos en nuestras redes por favor les vamos a agradecer ahorita a todos los colegas que estén acá y que todavía no se han unido a nuestro Facebook de Alphabet Digital por favor ingresen a nuestro Facebook de Alphabet Digital denos un like como Jessica Ayuda Alphabet Digital den por favor agregar agregar como amigos a ese Facebook de Alphabet Digital como alfabetisindigital.info en nuestra página web ahí ustedes van a encontrar en la sección de eventos todos los eventos que hemos realizado y que compartimos no solo únicamente los que nosotros organizamos sino donde también nosotros participamos o apoyamos entonces ahí tienen una serie de opciones inclusive hemos ayudado en uno de los casos hasta hacer la parte de las discusiones o sea realmente ha sido un trabajo muy muy en conjunto un trabajo muy lindo entre todos así que realmente me quedo encantada este año haber participado y que nuestro equipo se haya ampliado solidificado y consolidado con muchos otros colegas de altísima calidad que participan no solo y únicamente en el capítulo de ingeniería de ustedes que han transportado sino en muchos otros capítulos y en otros colegas que aún no siendo a lo mejor ingenieros sino de otras especialidades también han estado participando así como también alumnos de universidades que han llegado y que eran nuestra comunidad y han estado muy muy excelentemente participando así que nosotros encantados a todos felices de compartir con ustedes este año 2022 gracias a todos y cada uno de ustedes por su excelente participación así que cualquier persona que quiera unirse a nuestra comunidad de alfabetización digital por favor únanse a nuestro Facebook de alfabetización digital por favor denle un like agregar como amigo por favor para que puedan ustedes gozar de todas nuestras actividades y estar enterado a través de nuestro Facebook de nuestra página web de alfabetización digital punto info en la sesión de eventos todo y todo ahí tienen los registros para que puedan ustedes inscribirse cualquier consulta a alfabetización digital arroba ziplima punto org punto p o si no a mi correo jayuta arroba zip punto org punto p que ya todos lo conocen al igual que mi celular 972 73 2862 por favor y todos los que quieran ahorita ya ingeniera ya me me he animado que linda la comunidad la campaña las actividades que ustedes realizan quiero ser voluntario digital por favor lo único que tienen que hacer es mandarme un whatsapp ahorita inmediatamente mándenme un whatsapp al 972 973 2862 repito 972 73 2862 indicando ingeniera quiero ser voluntario digital nada más ponga su nombre apellido si inmediatamente le vamos a dar la bienvenida le vamos a dar los datos que tienen que ustedes enviar para poder registrar y automáticamente ustedes están siendo parte de nuestra hermosa y linda comunidad de alfabetización digital para que ustedes puedan ser parte de nuestro equipo así que le voy a pedir al equipo técnico por favor si puede compartir los links por favor de telegram o de whatsapp para que todos los colegas que gusten puedan también incorporarse a nuestras redes sociales de telegram y de whatsapp por favor para que puedan también estar por ahí unidos y sea mucho más fácil el contacto con todos y ustedes puedan sumarse bien así que esta es nuestra memoria del año 2022 realmente hemos hecho muchas actividades hemos participado hemos estado muy activos durante todo el año así que nosotros encantados y contentos de realizar estas actividades con ustedes para ustedes y con todos en conjunto muchísimas gracias y todos y cada uno de ustedes de los diferentes equipos y voluntarios digitales y participantes públicos en general que está acá presente gracias por su atención así que vamos a dar pase ahora a las preguntas si ustedes gustan y tienen por favor para que podamos realizar así que por favor vamos a agradecer que puedan levantar la manito si tienen alguna consulta o pregunta que puedan ustedes a lo mejor realizar por favor puedan realizar ustedes preguntas en el chat si desean o levantar la manito para encender su micrófono bien así que nosotros encantados de escucharlos por favor y leerles bien así que mientras tanto se va preparando por favor y nos encantaría que se vaya preparando el ingeniero José Ramos el ingeniero José Rojas el ingeniero Juan Pauca por favor para que puedan brindar sus palabras para que puedan ustedes estar con nosotros presentes brindando a lo mejor sus palabras de saludo que les ha parecido este año nuestras actividades de alfabetización digital transformación digital de la comisión el ingeniero Miguel por favor se claren también si ustedes pueden compartir me encantaría al igual que la ingeniera María Alicia Prada por favor como coordinadora de la delegación de Cañete al igual que la ingeniera Karina Espínola por favor como coordinadora de la delegación de Chimbote así que encantados de poderlos escuchar por favor así como también la ingeniera Gloria Gallardo si pueden encantados si pueden encender su camarita por favor todos los que son de la comisión como parte del equipo de organización si pueden encender su camarita para que puedan ustedes tomar el uso de la palabra y puedan transmitir sus sentires de todo lo que ustedes han realizado este año en alfabetización digital y transformación digital bien así que vamos a darle pase a la ingeniera Karina por favor que ya tiene la cámara encendida por favor ingeniera Karina Espínola coordinadora de delegación de de Chimbote cómo está ingeniera cuéntenos su experiencia por favor en alfabetización digital y transformación digital coméntenos qué tal qué tal está parecido este año buenas noches ingeniera Jessica buenas noches con todos de verdad ha sido me ha dado mucho gusto pertenecer a este equipo de alfabetización digital discúlpeme que esté con un poquito de ruido lo que pasa que también estoy me han estoy en una reunión también de acá de la universidad pero de todas maneras yo quiero agradecer a la ingeniera Jessica quiero agradecer a todo el equipo de alfabetización digital porque ha sido un equipo muy bonito y sobre todo que hemos podido compartir bastantes conocimientos y agradecer también a todos los colegas que han podido asistir al público en general de verdad me siento muy contenta de haber estado en este equipo y quisiera invitarlos a que participen en todos los cursos que se van a programar en el siguiente en el siguiente año muchas gracias ingeniera Jessica muchas gracias a todo el equipo de alfabetización digital y muchas gracias a todos los participantes gracias muy bien muchas gracias a usted ingeniera Karina Espínola y ya estamos pronto visitando por allá por Chimbote para hacer realidad nuestras actividades que hemos estado coordinando y seguimos seguimos en virtual realizando nuestras diversas actividades como usted muchas gracias ingeniera Karina Espínola bien vamos a dar pase por favor a la ingeniera María Alicia Prada por favor para después dar pase al ingeniero Juan Pauca por favor para que pueda brindar sus palabras como miembro de nuestra comisión de alfabeto digital ingeniera María Alicia Prada cómo está por favor qué gusto qué gusto se esté sumando a nosotros buenas noches cómo están cómo están todos me da gusto participar también de la clausura de alfabetización digital empezamos y la verdad se pasó rápido el tiempo con cada taller cada semana y fue grandiosa la participación de tantas personas ingenieros no ingenieros también profesionales de otras ramas pero que que se interesaron bastante menos me dio bastante gusto que acá en Cañete participaron de San Vicente de Cerro Azul participaron también de Imperial y es un gusto ¿no? que que se esté restableciendo que que le estén que le estén dando mucha importancia sobre todo a este medio tecnológico esos programas que prácticamente son gratuitos y que así nomás no se realizan ¿no? que deberían empezar también por el estado pero mis felicitaciones ingeniera Jessica por por el liderazgo por la por la iniciativa de cada año y también a todo el equipo técnico a todo el equipo participativo que ha hecho en bien ha colaborado para que todo sea estupendo se ha logrado el objetivo captar gente e impactar sobre todo ¿no? entonces también invitarlos retomar para el próximo año que se vienen con más novedades con más cursos tecnológicos que ya estamos ya preparando nuestro plan de trabajo que el próximo año prácticamente que ya falta poquito ya les daremos a conocer las novedades ¿no? de todas maneras gracias por la invitación gracias por la participación a todos ustedes y eso es todo lo que lo que lo que les quiero decir y tal vez también decirles una feliz navidad ¿no? que ya estamos a puertas buenas noches un abrazo para todos un abrazo también para usted ingeniera María Alicia Prada muchas gracias por su participación así que igual ya vamos a estar visitándola por allá por Cañete y realmente bueno ha realizado usted una muy bonita labor reactivando esa delegación ¿no? que está conformada desde el año dos mil y seis ¿no? y que ahora nuevamente gracias a usted está tomando nuevamente ese nuevo aire así que muchas gracias ingeniera bienvenida siempre a todas nuestras actividades al igual que todos los colegas y los voluntarios digitales que participan en la delegación allá en Cañete muchas gracias bienvenida siempre bien vamos a dar pase ahora al ingeniero Juan Pauca Rupay que es miembro de nuestra comisión de alfabetización digital y transformación digital realmente otro colega ¿no? este muy muy entusiasta siempre y que constantemente siempre participa con nosotros en las diferentes actividades así que ingeniero Juan Pauca por favor transmita sus palabras sentir ¿qué tal le ha parecido este año dos mil veintidós con todas las actividades que hemos estado realizando? coméntenos por favor muchas gracias Jessica tengan todos buenas noches espero que me escuchen sí, sí ingeniera lo escuchamos muchas gracias Jessica ingeniera Jessica Ayuta saludar a todos los miembros de la comisión a los señores que están presentes y participantes de este último curso escuchando las palabras de Jessica Ayuta cuando evoca ese quince de marzo del año dos mil veinte cuando la pandemia del coronavirus en todo el mundo en especial en el Perú cerró las puertas cerró el comercio cerró una vida cerró prácticamente esa vía normal que teníamos para poder comenzar un nuevo hito en el Perú cuando el presidente de la república en ese entonces obliga a la inmovilización social y lo dijo Jessica ¿no? inmediatamente el colegio de ingenieros comenzó pues no a adoptar estrategias ojo cuando hablamos de estrategias ya estamos hablando que ya años atrás Jessica ya había comenzado con la alfabetización digital y e increíblemente y lo tengo que decir e increíblemente el Perú le tocó un remesón y que no debería y yo le hablo como ingeniero le hablo como funcionero público como servidor público y le hablo como un ciudadano partícipe de la realidad social política ¿no? y profesional de este país la alfabetización digital tiene un papel preponderante amigos preponderante porque esto se debió dar y se dio pero lastimosamente el gobierno o los gobiernos no le dan actualmente ¿no? ese auge y ese papel importante en la sociedad y sobre todo en un desarrollo sostenible la alfabetización como lo dice Jessica trae varios matices y varias connotaciones inclusión social llegar el ambiente digital en el cual ya todos tenemos de un digital ¿no? nuestros hijos los nativos digitales ya tienen la percepción y la concepción de que lo digital es el común denominador de la vida es el amane de todos los días entonces la pregunta es ¿por qué los gobiernos no le dan esa importancia necesaria ¿no? de poder comunicarnos de poder realizar nuestras actividades desde el celular desde el computador de un alato que se yo la campaña que está haciendo Jessica Ayuda mi estimada amiga colega y miembro y presidente de la comisión en cual me enorgullezco participar es muy importante en este momento somos 26 participantes y tenemos que tener esa convicción de que el ambiente digital el entorno digital el cual nos obligó el coronavirus ojo nos obligó no debió ser así debimos ya convivir con lo digital hace mucho tiempo y no solamente estar pues en el WhatsApp ¿no? ni tampoco estar pues en el viendo los TikTok a modo a modo ameno y jocoso sino llevarlo a un plano tan normal que yo podría realizar cualquier actividad desde mi medio digital y la labor que hace Jessica Ayuda en verdad pues silenciosa pero ojo importante es rescatable ¿no? es rescatable Jessica de verdad que el el coronavirus nos ha obligado a hacer muchas cosas dentro del aspecto negativo un impulso para algunos casos de hecho que sí para otros continuamos nada más claro claro de hecho mira y miren ¿no? el papel del colegio ingeniero del Perú y lo he conversado muchas veces con Jessica tiene que tener un papel preponderante en la vida del país en la actualidad ya vivimos pues y no es necesario hablar de los gobiernos que hemos tenido en el último gobierno pero el rol del colegio ingeniero es importantísimo y los ingenieros tenemos que hacer valer nuestra profesión a todo el Perú a todo el mundo y estos eventos como el de hoy día ¿no? en verdad pues hace que el Perú ahora sí pueda tener herramientas para poder desarrollarse lastimosamente los políticos de ahora hacen que la ignorancia reine en el Perú para poder ellos hacer lo que quieren pero ojo esa ignorancia se acabó esa ignorancia se acabó porque ya tenemos que tener herramientas como los brinda ahora el colegio ingenieros de alfabetizar digitalmente de hacer que los procesos involucrados manuales tradicionales ahora sí nosotros lo podamos volcar en ambientes digitales para este caso pues estimados amigos creo que todos somos ingenieros tenemos que tener una percepción y una conciencia de que ahora sí los ingenieros tienen que estar dentro de la política haciendo una política honesta haciendo recomendaciones llevando a los gobiernos que que ahora pues ya vienen en el 2024 en abril las próximas elecciones darle propuestas como colegio de ingenieros voy a hablar un poco más de un poco más de política pero sin ir en un plano netamente ni nombrar partidos el que habla estoy formando un partido político y dentro de las líneas dentro de las líneas de trabajo es pro vida pro familia y sobre todo escuchen estamos aplicando la transformación digital y la alfabetización digital dentro de los planes de gobierno que estamos haciendo porque el desarrollo del país nunca y ahora menos que nunca o más que nunca no podemos estar desligados del ambiente digital no podemos estar desligados así que Jessica Yuta y toda la comisión y los participantes ¿no? de esta del día de hoy de esta noche mi felicitación mi admiración por siempre porque como ingenieros tenemos que hacer que nuestra profesión sea válida en el desarrollo de este país en el desarrollo de este país tenemos que hacer que todo el país que todo el Perú y que todo el mundo conozca que que la alfabetizar alfabetizar digitalmente produce desarrollo y lo hemos conversado miles de veces Jessica lo hemos conversado miles de veces de que la ingeniería tiene un papel fundamental en la vida de nuestro país fundamental ¿no? en esta Navidad estimados amigos que los problemas que hayamos tenido durante el año se conviertan pues en parte de la solución de nuestra vida aprendamos de lo malo para no hacerlo aprendamos de lo bueno para seguir haciéndolo que esta Navidad al margen de todos los problemas que hemos tenido nos brille una luz de esperanza una luz en el cual podemos decir que somos parte de esa solución que el país no se cae el país está conformado por todos nosotros y que podemos salir adelante que esta Navidad sea de salud de esperanza de que el año 2023 va a ser mejor para todos nosotros para todo nuestro país Jessica en general Jessica Yuta y a todos los mismos de la comisión y los participantes de esta honrosa actividad que ha sido este evento en relación a la aplicación del Powerpoint en el cual miren como funcionario como servidor como empleado privado utilizamos siempre estas herramientas y a veces no conocemos la potencialidad tremenda que tiene una presentación o una buena y óptima presentación en la cual refleja nuestro profesionalismo refleja la comunicación que vamos a realizar y en forma adecuada llegue al receptor interesante y reciban el saludo de este ingeniero que quiere solamente que el país que nuestros hijos y nuestra familia tenga un mejor desarrollo y mejores oportunidades feliz navidad a todos a todos ustedes y que este año 2023 sea mucho mejor para todo el país y para todo el mundo muchas gracias muy bien muchas gracias ingeniero muchas gracias ingeniero Juan Pauca por sus palabras y muy en especial comentarle este ingeniero que si hace yo 19 años de mi vida vengo haciendo el Provección Digital en el Peris y en el en el Colegio Ingeniero en la última década se logró logré y todos en conjunto poder realizar esta actividad año tras año ya tenemos más de una década haciéndolo muy contenta de que este año ustedes están participando en la Comisión de Alphabet Digital y Transformación Digital año 2022 y realmente para nosotros fue un poco más fácil el pase como otros que fue un poquito más difícil porque nosotros ya veníamos preparando no actividades en virtual recuerdo que en el año 2018 hablábamos del Zoom en el Colegio Ingeniero de Perú que ya inclusive el Consejo Nacional usaba el Zoom para hacer estas transmisiones y nadie le daba importancia porque mil veces preferían hacerlo en presencial y no le daban ese espacio al Zoom ahora el Zoom es nuestra herramienta cotidiana normal y más usada en el Colegio Ingeniero de Perú y a raíz del 2020 del COVID nos ayudó como ingeniero de sistemas puedo decir nos ayudó a poder realizar más fácil la transformación digital en algunas organizaciones que tal vez no estaban preparadas no la entendían y que gracias a que tenía que todo ser cerremoto comenzaron a apostar por la gran transformación digital incursionar y bueno y ahora ya están muchas personas muchas organizaciones instituciones empresas pymes inclusive haciendo su transformación digital muchos negocios que no hicieron su transformación digital tuvieron muchas dificultades y aquellos que sí lo hicieron ahora de emprendimiento se transformaron en negocio de negocio ahora en empresa y eso me alegra mucho porque en el año 2020 lo normal es estar haciendo 300 500 atenciones e interacciones etcétera pero nosotros en el año 2020 batimos récord más de 2200 atenciones interacciones o sea fue fenomenal y lo necesitaba y nosotros lo dábamos realmente contentos por por estar hasta ahora seguir apoyando a los y gracias no a esa hermosísima oportunidad en la primera campaña virtual que realizamos promo 2020 podemos dar ahora el uso de la palabra a un distinguido y destacado ingeniero que data de esas épocas que el ingeniero desde entonces tal vez entró siendo o recibiendo una conferencia le encantó el el mundo la comunidad la familia que somos y y hasta ahorita está con nosotros y cada vez no este ayudando ahora más personas como es el caso del ingeniero Felipe Rojas ingeniero qué gusto tenerlo acá en nuestra ceremonia en una ceremonia más de alfabetización digital que usted participa se acuerda su primera ceremonia usted era voluntario digital no participante ahora es voluntario digital coordinador y eso me siento muy contenta y orgullosa de todo lo que usted brinda en esta hermosa comunidad espero que este año 2022 le haya sido muy gratificante al igual que a todos nosotros ingeniero por favor comparta con todos los colegas sus palabras de saludo y su sentir a todos los que están presentes escuchándolo ingeniero gracias por hacerle la palabra efectivamente buenas noches con todos primero soy ingeniero pesquero en la Universidad Federico Villarreal y me siento muy halagado con sus palabras y también quisiera recordar que el año 2001 yo tenía interés ya por conocer un poco más de lo que era el mundo de la cibernética la computación y por ahí entre algunos apuntes que tuve de un curso en esa época con esas grandes monitores grandes decía PC para todo bolsillo uno de los pronósticos más más difundidos era posibilidad de adquirir computadoras gratis financiadas con avisos publicitarios parece un sueño pero ya es una realidad en Boston donde una empresa ofrece PC gratuitas solo si el usuario garantiza navegar diariamente durante tres años y continúan para más abajo diciendo el mercado informático es el más dinámico de todos los sectores económicos la ley de la oferta y la demanda funciona tan eficiente y veloz en el mercado mundial de las computadoras y en todo orden y mire complementando lo que decía el colega anterior ingeniero Urdai decía que el coronavirus nos obligó pero hay países también que en el Asia que apostaron por esta tecnología sin saber nada China por ejemplo como empezó a desarrollar China empezó a desarrollar porque dijeron ¿qué tenemos? ¿qué es lo que más tenemos? Tenemos millones de habitantes muchas bocas que alimentar entonces demos facilidad para que empresas de Europa de Norteamérica vengan aquí a hacer empresa traigan su tecnología y con esas tecnologías cobramos poquito la mano de obra pero ellos aprendieron rapidito la tecnología que les enseñaron y empezó la economía a girar y a girar la rueda más trabajo y llegó un momento en que eran tan poderosos como los países que antes los apoyaron ahora ellos quieren desarrollar su propia tecnología el mundo está ya mirando fuera del espacio a que ir a Marte que ir a la luna o sea ya no es descubrir el continente americano sino quieren ir a colonizar las estrellas ese es el destino ese es el futuro y con esta nueva tecnología me parece que va a ser posible alcanzar esas estrellas mucho más rápido yo lo escribí en carne propia yo no sabía manejar muy bien la computación y me confié en una computadora de segunda pero que era muy 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 como puedo decir era muy útil para mí porque hacía mis trabajitos mis cositas en ella y en el momento más importante de mi vida de este año se me malogró y me da pena deshacerme de ella pero tengo que ser realista ahora sé por medio de un técnico que me está apoyando que hay las empresas todos los años están de baja a sus laptops todos los años hay recambio y venden en las computadoras digamos 700 800 900 dólares cosa que en una tienda de de venta de laptops nuevas están pues arriba de 2000 soles por ese motivo yo sugiero a todos los que están asistiendo esta noche si pueden tener dos laptops porque si se les falla la otra está de servicio y si y mientras la otra está en servicio estamos trabajando con otra creo que es el futuro de de Perú de hacer como hizo China originalmente entrar de lleno aceptar que vengan inversionistas que nos enseñen la tecnología y desarrollar tecnología propia y con jóvenes como jóvenes profesionales como ustedes hay como se dice trabajo para para bastante tiempo eso es más que decir muchas gracias por la palabra en general Feliz Navidad a usted a su esposo a su familia a todos los colegas que están aquí presentes y amigos en general felices fiestas de Navidad y un venturoso año dos mil veintitrés gracias gracias a usted ingeniero Felipe Rojas por sus palabras y por siempre motivarnos a a estar nosotros eh realizando estas actividades es un gusto tenerlo con nosotros realmente eh muy contentos de su participación siempre activa en todo momento al igual que muchos muchos colegas que que participan en la comunidad de alfabeto digital y que ahora este nos da mucha alegría ingeniero Felipe Rojas que usted sea parte ahora de la comisión de alfabeto digital gracias por su espacio de tiempo al igual que el ingeniero José Ramos Guamán que está presente el ingeniero Gloria Gallardo también que está presente el ingeniero Miguel Ciclán también eh a todos y cada dos de ustedes muchas gracias por participar siempre así que eh ya el ingeniero Carlos Arroyo ha brindado sus palabras así que eh nos encantaría de que todos por favor para ir cerrando ir cerrando ya la la noche de hoy eh podamos nosotros encender nuestras cámaras por favor para tomarnos una fotito una fotito de de recuerdo por favor sería estupendo bien así que eh todos los colegas por favor que que tengan la opción de encender la camarita le vamos a agradecer eh encantados de que ustedes puedan por favor encender sus camaritas todos por favor para tomarnos una foto de recuerdo mientras nosotros vamos brindándoles vamos brindándoles la las las palabras de saludo de nuestra de nuestras fiestas navideñas nuestra eh año nuevo muy bien ingeniero José Ramos qué gusto qué gusto verlo tenerlo por acá ingeniero José Ramos Guamán más conocido como nuestro coordinador del equipo técnico cómo está ingeniero qué gusto sus palabras por favor para los colegas eh miembro de de la comisión de alfabeto digital qué tal ha parecido este año coméntanos ingeniero José Ramos este año dos mil veintidós eh buenas noches ingeniera Jessica Ayuta eh buenas noches con todos los colegas eh han sido dos años este bastante duros están con bastantes restricciones limitaciones incluso pérdidas eh hay un dicho que dice tiempos difíciles forman personas fuertes tiempos difíciles forman personas fuertes y hay muy pocas personas que no se cumple ese dicho y en mi opinión creo que la ingeniera Jessica en usted no se cumple este dicho porque cuando yo la conocí medio año antes usted ya era una persona fuerte y creo que esta pandemia ya a usted ya ha quedado como una persona blindada este por eso creo que muchas personas la ven como una líder a seguir es tal vez de repente la inspiración de muchas personas el tipo de ingeniero que que una una persona desea aspirar más adelante con esa llegada con esa constancia incluso hasta paciencia porque los ingenieros a veces somos muy muy temperamentales pero usted siempre con buena onda este da lo mejor de sí para el beneficio de todos los colegas ingenieros este programa de alfabetización digital que usted dirige ha permitido acortar las diferencias tecnológicas que existen entre nosotros el programa de powerpoint lo he visto en algunas oportunidades y he visto tips que por ejemplo yo no conocía entonces me ha servido también en algunas cosas que hago o que voy a hacer con el powerpoint es una herramienta de repente más poco usada pero veo que es más útil de lo que pensaba tal vez este programa de alfabetización digital podemos ampliarlo a otras a otras especialidades a otras programas a otras cosas que podría ser muy útil a todos los clientes felicitarla por el tiempo por este año no solamente por todo lo que ha dado el colegio sino también por la amistad brindada espero que esa amistad se siga cultivando fortaleciendo con el transcurso del tiempo así mismo con todos los colegas presentes desearle un feliz navidad espero podamos reunirnos antes de navidad y saludarle personalmente y a todos los colegas también así que nada es un gusto siempre colaborar con usted es todo lo que tenía que decir ingeniero muchas gracias por sus palabras y tan lindas realmente ingeniero José Ramos es un gusto realmente estar con todos ustedes trabajando hombro a hombro dando siempre la mano yo me quedo muy contenta muy contenta de los logros que hemos tenido en este año 2022 realmente ha sido como siempre cada curso cada actividad cada evento que nosotros hacemos siempre hay atrás un equipo humano fabuloso que todos nos unimos para sacarla adelante y este año no ha sido la excepción hemos incorporado a diferentes integrantes se han incorporado otros y realmente muy contentos muy contentos gracias ingeniero José Ramos porque realmente me encantó todas las palabras era fuerte ahora estoy blindada blindada de tecnología y es muy en especial de toda la presa y cariño de todos y cada uno de ustedes porque siempre acuérdense colegas amigos todos voluntarios digitales somos un equipo y como equipo todos juntos avanzamos y nos damos la mano a veces algunos saben A otros saben B otros saben C pero juntos hacemos toda la vecindaria completa y eso es importante así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes a nuestra hermosa comunidad de alfabetización digital todos gracias por cada uno de los momentos que nos han dado buenos malos no importa en este año 2022 que nos haya tocado lo importante es que estamos con vida que estamos avanzando en lo que nosotros estamos realizando y que en este año 2023 sea un año de muchos más éxito en lo personal en lo laboral en lo familiar en lo amical en lo a lo mejor de sentimiento y en lo espiritual a todos y cada uno de ustedes les deseo con todo el corazón con todo el cariño que este año 2023 sea mucho mejor que el 2022 y que nosotros como familia de alfabetiz digital sigamos unidos cada vez creciendo más y más gracias a todos a todas y cada uno de ustedes me quedo feliz y contenta de los logros de 2022 realmente ha sido un año duro de mucho trabajo de mucho esfuerzo pero encantada de haber hecho trabajo de equipo no solo y únicamente ahora entre nosotros de la comunidad sino con muchos otros equipos diferentes y eso nos ha dado mayor versatilidad así que yo estoy segura que este año 2023 van a ser mucho más éxitos y van a haber muchas mayores cantidades y oportunidades para que ustedes puedan participar actividades que vamos nosotros ya estamos planificando ya estamos nosotros buscando el consolidar y si gustan ustedes unirse mándenme por favor un whatsapp para que ustedes puedan hacer parte de nuestra familia de alfabetiz digital que se unan y se suman a nuestra comunidad de alfabetiz digital ahí en el chat hemos compartido nuestros datos por favor de nuestras redes para que ustedes nos puedan acompañar puedan seguirnos puedan ser parte de nosotros de nuestra linda comunidad así que lo único que les puedo decir estimados colegas amigos voluntarios digitales ahijados amigos todos de general muchísimas gracias a todos y todas principalmente a los miembros de nuestra comisión de alfabetización digital y transformación digital que han estado siempre activos a todos y cada uno de nuestros coordinadores de los diferentes equipos de alfabetización digital gracias a todas las delegaciones a todos voluntarios a todos los equipos técnicos de apoyo de investigación gracias gracias por sumar y ser parte de así que creo que los agradecimientos ya están los méritos en esta ocasión han destacado delegaciones como la de Cañete como la de Chimbote delegaciones universitarias como el caso de la científica del sur que realmente muy pilas se han organizado bien rápido y el próximo año estoy segura que van a tener una serie de logros que van a compartir con todos nosotros y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes gracias ingeniero José Ramos Guamán por su apoyo incondicional siempre al igual que ingeniero Felipe Rojas muchísimas gracias por siempre estar con nosotros desde el primer día que se sumó hasta ahorita gracias ingeniero Juan Pauca por siempre estar ahí y poner el hombro y dar esos ánimos siempre gracias gracias María Alicia por ser parte de nuestro equipo y siempre ser ¿no? como se dice una profesional guerrera para salir adelante gracias a la ingeniera Ilsen Segura gracias ingeniera por ser usted una trome y ser nuestra coordinadora que ha brindado estas oportunidades a los colegas gracias a la ingeniera Karina Espino la coordinadora de nuestra delegación de Chimbó gracias y todos y cada uno de ustedes gracias Rubí igualito dice Rubí Mungía muchas gracias un abrazo para usted que gusto que gusto Rubí justamente dice ingeniera espero poder aportar y aprender en ese grupo y el próximo año apoyar en todo lo que se pueda estimada Rubí mándame un mensajito por favor al whatsapp al 97273 2862 indicando ingeniera quiero ser voluntaria digital para inmediatamente incorporarla por favor y ya se sube porque ojo colegas hoy día estamos haciendo la clausura de la campaña del año 2022 pero eso no significa que ahí se quedó todo no nosotros continuamos solamente cerramos oficialmente el año para que el próximo la próxima semana ustedes lo disfruten a partir de este fin de semana su navidad y su año nuevo pero después el siguiente año nuevamente nos vemos recordará el ingeniero Felipe Rojas el ingeniero José Ramos el ingeniero que estábamos nosotros con la ingeniera Gabriela Molina haciendo se acuerdan el 6 de enero de hace un par de años haciendo nuestra primera reunión en el año 2021 ¿no? se acuerdan y fuimos genial nos fue todo el año todo el año todos los miércoles religiosamente nos reuníamos todas las noches de los miércoles al igual que el 2019 y esa tradición la veníamos teniendo un poco en el 2018 que nos reuníamos lunes y miércoles me acuerdo pero a raíz de la pandemia todos los miércoles oficialmente nos reunimos en las noches así que están todos cordialmente invitados a seguir participando en nuestras actividades así que el próximo miércoles no va a haber alfabetización digital como alfabetización digital sino todos ustedes familia de alfabetización digital cordialmente invitados a la clausura del año 2022 del capítulo ingeniería industrial sistema de transportes que está haciendo su clausura el próximo miércoles estamos haciendo de clausura en presencial así que por favor a todos los invitamos a ir y acompañarnos en el CELIMASIF por favor para que ustedes puedan estar con nosotros participando de esta linda ceremonia en presencial y puedan gozar de las diferentes actividades que el equipo de organización del equipo del comité de integración está ya organizando y planeando así que ahí todos están cordialmente invitados para ser parte de eso así que por favor ingeniera por favor Giovanna ingeniera si pueden compartir el link por favor de para que puedan integrarse a nuestro espacio y comités por favor y también capítulo y también comisión encantados de que puedan todos participar así que por favor lo único que les digo el próximo miércoles 28 nos vamos a poder dar una oportunidad de vernos en presencial y darnos ese abrazo de navidad y año nuevo les deseo muchos éxitos les deseo que este año 2023 sea mucho más lindo mucho más exitoso de mucho más sentir en lo espiritual que sea de mucho más logros en lo laboral en lo profesional como ingeniero en este campo de la ingeniería y que a nuestro Perú nos vaya mejor y a todos y cada uno de ustedes le vaya estupendamente venturoso año 2023 feliz navidad que el 24 pasen linda noche buena y lo único que les puedo decir un abrazo virtual por favor a todos y cada uno de ustedes feliz navidad feliz año nuevo gracias y estamos nosotros ya dando por favor por cerrada nuestra clausura de año 2022 de nuestra comisión de alfabetización digital y transformación digital bien así que invitamos a todos por favor a que puedan encender sus camaritas por favor para que se puedan tomar la fotito de recuerdo bien a todos les invitamos por favor a que puedan encender las camaritas bien y puedan sumarse a la a la foto de recuerdo de la promo 2022 muy bien a todos súmense por favor únanse cómo está ingeniera gloria qué gusto si quiere mandar un saludito por favor aproveche cómo estás Mari qué gusto bien ya estoy viendo que están buenas noches a todos ingeniera sí ingeniera solamente una favorita claro claro me siento muy satisfactiva de participar con un grupo de alfabetización digital ¿no? la comunidad por todo mundo en este país estoy aportando en este nivel nacional ingeniera se le escucha entrecortado no sé si nos escucha ingeniera la estamos escuchando un poquito entrecortado y por favor este se va a una ubicación que tenga un poquito de mejor cobertura para que se le pueda escuchar bien a ver ahora sí ya la escuchamos ingeniera ingeniera no se le escucha solucionamos el problemita técnico por favor para poderle dar paso bien vamos a dar pase también a un integrante una ingeniera muy valiosa para nosotros que nos apoya y nos ayuda constantemente en todo es parte de nuestro equipo también de nuestra familia no solamente de alfabetización digital sino en todos los equipos que nosotros tenemos así que vamos a darle pase a la ingeniera Johanna Campos por favor ingeniera sus palabras de saludo y agradecimiento a usted ingeniera por siempre estar con nosotros en todo momento por favor le escuchamos ya 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 lo se no se que lo pique disculpe sí ingeniera gloria creo que está con con delay a ver ingeniera gloria puede tomar la palabra ingeniera porque no la escuchamos ahorita sí ingeniera me escucha entrecortado ahora me escucha sí ingeniera agradecer ingeniera agradecer a todo el equipo de comisión de la comisión de alfabetización digital por pertenecer o sea yo me siento muy satisfecha y me siento emocionada de un maravilloso grupo porque el pertenecido este año ya estamos en la clausura el día de hoy y bueno pues todas las actividades que se han desarrollado gracias a usted como líder como presidente del capítulo como una persona maravillosa que nos ha guiado a todos los de la comisión hemos aportado y como decía pues este esta comunidad es tan importante para el desarrollo de nuestro país que ya lo dijo el ingeniero Paukar y solamente palabras de agradecimiento de agradecimiento de todo lo he aprendido también aportado con todo el corazón y con todo como se dice el alma como ingeniera que estoy aportando para nuestro país para cada día mejorar y seguir así para el próximo año con muchos proyectos agradecida y a todas las colegas que van a pertenecer como dices integrarse para sumar y seguir adelante muchas gracias a todos que pasen unas bonitas fiestas y feliz año nos estaremos reencontrando personalmente en algún momento felicidades a todos agradecida a todo el equipo ingeniera de conocido gente maravillosa felicidades a usted también hasta luego hasta pronto gracias ingeniera gloria por favor mantenemos la camarita encendida ingeniera gloria vamos a dar pase a la ingeniera Giovanna Campos seguidamente después de la ingeniera Ana Mauricio por favor ingeniera Giovanna usted por favor vinde sus palabras como parte de la comunidad de Alfa Digital de nuestro equipo que siempre nos apoya en todo ingeniera como está buenas noches con todos buenas noches ingeniera una alegría inmensa de pertenecer al equipo de alfabetización digital también al pertenecer al capítulo como siempre nada creo que elfabetización digital en su momento me acogió con los brazos abiertos aprendí mucho conocí a grandes compañeros y amigos que en la actualidad son he aprendido de grandes experiencias con ellos gracias a ellos subí un escalón más he aprendido algunas cosas ahora sigo aprendiendo como siempre digo para mí cada día es un aprendizaje nuevo junto a mis amigos a usted como presidenta como amiga como colega estoy inmensamente agradecida por la acogida que me dieron en el 2020 cuando recién ingresé como colegiada y nada para adelante sigo aprendiendo cada día de mi vida y me llevo con grandes enseñanzas ahora y nada gracias ingeniera porque usted siempre es un ejemplo a seguir nos brinda nos apoya grandes conocimientos que le puedo decir mis compañeros mis amigos mis colegas que los considero ingeniero José Ramos ingeniero Felipe ingeniero la ingeniera Yxel y muchos de mis amigos ahora nada gracias por ser un equipo de integración un equipo grande que nos está dando las puertas para seguir creciendo como capítulo y como como alfabetización digital gracias gracias ingeniera Giovanna Campos por sus palabras muchas gracias a usted ingeniera un abrazo feliz navidad feliz año nuevo y también nos gustaría a lo mejor escuchar las palabras de la ingeniera Ana María Mauricio también integrante de nuestra comisión ingeniera cómo está buenas noches saludos por favor qué tal ingeniera Jessica buenas noches buenas noches con los presentes que están todos los colegas saludarle por este medio porque acabo de llegar del trabajo bueno este comentarle sobre alfabetización fue un un año este un poco por el problema la situación del COVID y todo la situación que está pasando en el país seguir avanzando y aprendiendo y enseñando lo que es la alfabetización gracias a usted que se está avanzando y también las fechas que he podido apoyar las pocas fechas quizás que no he podido por el tiempo de trabajo no he estado continuo pero esperemos que se unan más colegas para poder crecer y aprender más de lo que es alfabetización invitarlos a los colegas nuevos que están los jóvenes que están los futuros invitarlos a ellos y agradecerle a usted y a toda la comisión por la integración que estuve apoyando que vamos a seguir apoyando y aprendiendo como cada día más y agradecerle a todos los colegas también presentes por el apoyo que hemos tenido en las últimas reuniones que estuvimos presentes y todo eso y que siga avanzando como equipo avanzando mejorando un poco más también como como los colegas indican para mejorar el país y también la carrera que haciendo quedar bien lo que es el colegio ingenieros de Perú y saludarles a todos que ya estamos próximos a navidad año nuevo que lo pasen bien en familia siempre unidos y desearlos un abrazo inmensamente a todos y cada uno de ustedes y a sus familiares que lo pasen buenas navidades un año nuevo que sea mejor el 2023 pero con toda la buena actitud de cada uno de nosotros buenas noches ingeniera y eso está gracias a usted gracias ingeniera Ana María por sus palabras realmente nos quedamos muy contentos todos así que por favor no desconectarse ahorita en el Zoom sino encender su camarita por favor para tomarnos la foto de recuerdo y en el momento que ya comenzaron a encender las camaritas se entusiasmaron a darles saludos yo encantada siempre así que por favor para ir cerrando por favor nuestra transmisión del día de hoy bien vayan encendiendo las camaritas por favor para que puedan salir en transmisión en vivo y ustedes puedan salir también en la foto de recuerdo bien de la promo 2022 clausura de nuestra campaña de Alfred Digital 2022 bien así que colegas lo único que nos resta decir yo por mi parte contenta contenta con todos los logros de 2022 contenta con todo este equipo que está acá fabuloso y valioso un abrazo a todos y cada uno de ustedes que pasen linda navidad venturoso año 2023 que sea exitoso lleno y cargado de felicidad unión alegría éxitos profesionales laborales amicales familiares que venga con todo de este año 2023 con todo lo maravilloso y lo mejor para todos y cada uno de nosotros para ustedes y todas sus familias para nosotros es un deseo de corazón que todos lo podamos pasar bonito todos los que conformamos la comisión de Alfredo Digital todos los que formamos parte de la comunidad de Alfredo Digital todos los que participamos y somos integramos este capítulo tan maravilloso del capítulo Ingeniería Industrial Sistema de Transporte a todos y cada uno de ustedes feliz navidad venturoso año 2023 que se haga lleno de éxitos bien así que lo único que me resta es dar ya por cerrada esta noche una noche linda muy emotiva para todos así que feliz navidad feliz año nuevo bien en nombre de la comisión de alfabetización digital y transformación digital como presidenta de la comisión la ingeniera Jessica Yuta Villalta quien los habla presidenta de la comisión de alfabetización digital y transformación digital del colegio ingeniero de perú consejo apartamento de lima agradece su gentil participación su gentil asistencia su apoyo a todos y cada uno de ustedes voluntarios digitales integrantes de la comisión miembros de todo el capítulo de ingeniería industrial de metáforos integrantes de todos los equipos de investigación apoyo técnico a todos y cada uno de ustedes gracias gracias estamos dando por cerrada nuestra campaña del año 2022 nuestro año lo esperamos el próximo miércoles 28 en el CELIMASIF calle Barcelona 240 en Isidro para que puedan compartir con nosotros nuestra clausura en presencial el día de hoy ha sido nuestra clausura en virtual bien así que feliz navidad próspero y venturoso y exitoso año 2023 que les traiga este año 2023 cargado de bendiciones alegría éxito y muchas lindas emociones positivas un abrazo a todos y cada uno de ustedes y nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad que les habla la ingeniera Jessica Yuta Villalta les agradece y les manda un fuerte beso y abrazo con todo mi cariño para lo mejor de todos ustedes gracias por este 2022 y que venga un super 2023 lleno lleno y cargado de lo mejor de lo mejor para todos y cada uno de nosotros y ustedes y de nuestra familia bien gracias por ser parte de nuestra familia del Colegio Ine de Perú de nuestra comisión de alfabetización y transformación digital del capítulo Ingeniería Estémica Fuerte gracias a todos gracias un abrazo y que la pasen linda nos quedamos para tomarnos la foto por favor en la camarita gracias gracias vamos haciendo el cierre de la transmisión en vivo muchas gracias feliz navidad feliz año nuevo gracias